El país a los buenos días señores, el día 10 de agosto, son las 1 del mediodía, las 12 en Canarias Estamos a una hora y media del dato de la inflación, ya veis ahí en la miniatura que yo os he puesto mi predicción Creo que mi predicción en los datos de la inflación va a ser 8,8 puntos Creo que lo van a ver reducido un 0,004, ahora haremos un pequeño análisis de Bitcoin a ver qué pinta para hoy Pero bueno, ya os digo que tampoco tiene muy buena pinta Vamos a ir saludando a la gente, no sé qué cojones he tocado aquí Ahí estamos, para que veáis, estos son temporalidades de 4 horas, ¿vale? Pero bueno, vamos dándole buenos días a todos, ¿cómo estamos ADM? Los datos a las 2 y media, a las 2 y media tenemos los datos de Estados Unidos Saludos Ángel, buenas Laura, buenos días, ¿cómo estamos? ADM, Mr. Money, aquí estamos todos ¿Cómo te lo trae? Pim, pam, pum, con esa no te toques, sal ya, sí, estaba ahí acabando, ¿vale? Estaba acabando y ya he salido ¿Qué le está pasando a Coinbase? Pues básicamente, como sabéis, esto es mi teoría, ¿vale? Pero como sabéis, BlackRock ha hecho una asociación Y más que una asociación, yo creo que es una compra encubierta Entonces creo que vamos a ver cómo las acciones de Coinbase bajan A un punto a lo que BlackRock pueda comprar barato, por así decirlo Pero vamos, no va a quebrar, definitivamente os lo puedo garantizar Si está detrás BlackRock, no va a quebrar Coinbase Y seguramente veremos cómo las acciones de Coinbase van cayendo Hasta encontrar un punto al que a BlackRock le parezca barato Para comprar Coinbase definitivamente Porque no creo que BlackRock le interese asociarse Sino que ha visto que Coinbase está a punto de quebrar y lo ha comprado Que es lo más lógico que haría cualquiera que tuviera dinero suficiente Dani Madrugador, Epai, vamos a darle like Ya te digo que se agradece, hombre, el algoritmo Mario Tudemun, bueno, Tudemun no sé yo si estamos mucho Jackson, buenos días con esa Epai, buenos días Pilar Bueno, vamos a ver un poco el gráfico, ¿vale? De Bitcoin, perdonadme porque lo tengo en modo espejo Ya sabéis, así que a lo mejor me cuesta un poco Pero bueno, vamos a empezar con temporalidad desde un día A ver qué es lo que podemos apreciar Y bueno, como estáis viendo aquí en temporalidades de un día Algo que de momento tiene buena señal Es esto de aquí Mucha gente decía que en temporalidades de un día Se había formado un doble techo Que ya se veía el patrón Y no, os vuelvo a repetir El patrón se confirma una vez que el precio rompe El vértice central del doble techo O la M Entonces la buena señal que hemos encontrado en este caso Es que antes de empezar a confirmarnos el patrón Hemos encontrado una zona de absorción bastante fuerte Esto es en velas de un día, ¿de acuerdo? Hemos encontrado esta zona de absorción bastante fuerte Que justo es el vértice central del patrón Que no ha conseguido romper Lo cual nos indica que de momento no se confirma esa caída Esa ruptura bajista, ¿de acuerdo? En temporalidades de un día Aparte si nos fijamos ya en las medias Si miramos la media rápida Está operando por encima de la media móvil de 25 En este caso no tiene mucha direccionalidad Está operando un poco en paralelo Y lo que sí que se podría dar Pues dependiendo también de la noticia que salga ahora Y cómo vayan avanzando los días Sería un cruce en este punto Un cruce de la muerte Y veríamos cómo podría caer un poco el precio De todas maneras estos son temporalidades de un día Esto le he querido comentar Porque mucha gente me decía Mira la gráfica de un día Que hay un doble techo Se está formando Que ya está No, el doble techo se confirma Lo vuelvo a repetir Cuando el precio rompe el vértice central del patrón Ahí es cuando se abre el short Porque si eso sucede Ya os digo yo que el precio se va para abajo Pero bueno Vamos a poner temporalidades de 4 horas Vamos a ir mirando Como digo yo Con ojo de pájaro Que es lo suyo De más a menos Y bueno Aquí si miramos temporalidades de 4 horas Pues las señales no son muy alentadoras Como estáis viendo La media rápida Que es la que nos indica La direccionalidad Del precio más directa No se está diciendo Que el precio sigue empujando hacia abajo Aquí lo que estamos viendo Es el típico patrón De velita, velita, escalerita ¿Sabes? Como dice Webb Que el precio sube en escalera Y baja en ascensor No sé cómo lo llaman Pero bueno La direccionalidad está siendo bastante clara La media lenta está operando en paralelo Y la media rápida empuja el precio hacia abajo Con bastante fuerza Esto en temporalidades de 4 horas ¿Esto qué quiere decir? Que si es la 1 de la tarde Pues podríamos ver Pues sobre las 5 o 6 de la tarde Al no ser después de la noticia Que lo vamos a ver en directo A ver qué datos de inflación se da Porque eso sí que va a mover el mercado Y sí que podemos operar De hecho hoy Pues esperaremos Igual hacemos un par de operaciones En base a esa noticia Entonces bueno Esto es temporalidades de 4 horas En 4 horas pues no pinta muy bien Vamos a ser sinceros No está marcando una clara direccionalidad artista Ni nada parecido Y bueno aquí En temporalidades de 1 hora Que esto es un poco más alentador Lo que pasa que lo que podría suceder En este punto Os explico Como estáis viendo Estas son las 2 medias móviles Y aquí parece que va a haber una convergencia Pero si miramos la gráfica De 4 horas Vemos que la direccionalidad Es totalmente contraria Eso nos puede indicar Que aquí en vez de haber una convergencia Cuando se vaya a formar esa convergencia Al final Haya una divergencia Y acabamos viendo Como el precio se va hacia abajo Puede ser una buena señal A corto plazo A temporalidades de 1 hora Pero sí que podríamos ver aquí Una divergencia Que al final Acaba empujando el precio Aquí lo que hemos visto Es un pequeño banderín Como estáis viendo Este banderín Si se produce la convergencia Pues acabará siendo alcista Y si no se produce esa convergencia El banderín Acabará siendo bajista Esto es fácil y sencillo El banderín se ve aquí Esto es un banderín Es un patrón Que ya nos explica en el vídeo E indica Es una ruptura alcista o bajista Y luego ya En temporalidades más cortas Vamos ya a 30 minutos A ver que nos está diciendo Tampoco Ya sabéis cuál es mi teoría Para mí no es muy buena señal Que horas antes de darse la noticia El precio esté subiendo Porque siempre funciona así el patrón Cuando el precio está subiendo Antes de la noticia Antes de la reunión Antes de cualquier acontecimiento importante Cuando sucede ese acontecimiento Siempre empieza a caer Entonces creo No quiero ser agorero Ni nada Pero creo que lo que va a suceder hoy Es que una vez se dé esa noticia El mercado empiece a caer Porque ya os digo Que no creo que se hayan solucionado Los problemas del mundo En tres tardes Entonces Bueno Vamos con las temporalidades de media hora Como estáis viendo aquí Lo que ha sucedido Es un cruce de la media rápida Por debajo Un cruce dorado Y la media rápida Por debajo de la de 25 periodos Eso nos indica esta tendencia alcista Hasta este punto de aquí Parece que el precio En este punto Vemos una vela pinbar Una vela que nos indica Que hay mucha absorción Por la zona de abajo Y podríamos encontrar Después de esto Un impulso alcista Así que podríamos ver Como el precio Hasta las dos y media Se acerca a estas zonas de aquí Incluso a coger liquidez A estos puntos Que tendría que girarlo Porque no lo veo Que serían los 23.200 23.220 Igual sí que se acerca A intentar testear estas zonas Pero ya os digo Que a partir de las dos y media Podríamos ver Un retroceso importante De nuevo Hasta esa zona Otra vez De 28.000 Sí, 28.000 22.800 Como habéis visto ayer Sobre las 12 de la noche El precio volvió a tocar 22.600 Como os dije en el vídeo de ayer Y es que yo no veía Ningún impulso alcista Mucha gente decía Que el precio Se iba para arriba Que iba a coger un impulso Que tal que tumba Pero yo eso no lo veía Por ningún lado Os lo voy a poner así Para que no haga brillo En la pantalla Y bueno Vamos ahora con Temporalidades más cortas Os voy a poner aquí 15 minutos Es hora, media hora Ahora en temporalidades Más cortas Pues lo que estamos viendo Es como el precio Aquí ya nos está dando absorción Esto no es una muy buena señal Como sabéis Estas mechas de aquí Nos indican que el precio Se agota Esta vela no es para nada buena Esta es una vela De agotamiento Es decir Aquí el precio Se empiece a agotar Y cada vez que el precio Empieza a entrar En estas zonas de liquidez Donde hay mechazos Vemos esa absorción Entonces Esto de momento No es bueno También son temporalidades De 15 minutos No es algo que vaya a afectar A gran escala Sino que podremos ver Como el precio Intenta acercarse Hasta estas zonas de aquí Y en estas zonas de aquí Va a coger la liquidez Otra vez Y va a hacer absorción Y sí que podríamos ver Un posible doble techo Pero no lo podríamos confirmar Hasta que el precio Rompiera de nuevo Estas zonas Como veis Esta vela también Es bastante buena Pero estas velas de aquí Tampoco nos ayudan Esto quiere decir Que hay indecisión En estas zonas Y en estos canales de aquí Todavía el precio No sabe hacia dónde romper En temporalidades De 30 minutos Nos está indicando Que puede ser alcista Así que sí que podríamos ver Un impulso Que lance el precio Hasta estas zonas Ahora ponemos Ahora ponemos ya Temporalidades De 5 minutos Y lo mismo Como estáis viendo Aquí en temporalidades De 5 minutos Esta vela No es nada buena Esta vela Es una vela lápida Lo que estamos viendo Es que la mecha De la vela Tiene mucho más Ocupa mucho más espacio Que el cuerpo Y todo esto Es absorción Quiere decir Que el cuerpo De la vela Ha llegado hasta este punto Pero aquí el mercado Le ha dicho Nanai de la China Entonces seguramente Cuando el precio Vuelva a alcanzar Estas zonas de liquidez Que os estoy comentando Pues podríamos volver A ver un rechazo Y bueno De aquí a las 2 y media Como vamos a estar en directo Pues iremos viéndolo en directo Estos son temporalidades Muy cortas Voy a ponerlas De un minuto Aquí podemos ver Ya lo que va pasando Tiene un poco más de emoción Y bueno En temporalidades De un minuto Parece que la direccionalidad Del precio es alcista Sigue intentando empujar Pero es que estas velas De absorción No son nada buenas Aunque tenemos estas velas Por la misma parte alcista Que por la parte bajista Estamos en temporalidades De un minuto Amigos Que no cunda el pánico Es posible que aquí Veamos un pequeño patrón De doble techo Pero en temporalidades De un minuto Y que el precio Pues vamos a ver Si quiere absorber O al final romper hacia abajo Pero tiene toda la pinta Sí De que esa vela No va a ser buena Y ve más Voy leyendo un poco Ya hemos hecho así Y luego volvemos a hacer Un pequeño repaso a todo ¿Qué crees que va a pasar hoy? Pues eso que os comento Lorenzo Yo creo que ahora Vamos a esperar a la noticia A las 2 y media Creo que el dato Que se va a dar Va a oscilar Como habéis visto En la foto En la miniatura Entre el 8,8 8,7 Creo que no van a poder Reducir la inflación Mucho más de eso En un mes O sea Es que me parecería ridículo Que hubieran estado Un año Metiendo miedo a la gente Y que luego esto No fuera un problema Tan grave Y se pudiera haber Solucionado tan rápido Como no confío en eso Y creo que Pues no va a ser así Los datos Que se van a dar De la inflación No van a ser buenos Eso evidentemente No le va a sentar bien Al mercado cripto Y ya pues Os podéis despedir Definitivamente De los 25.000 Y todas esas cosas Porque Creo que eso ya No va a suceder Y ahí empezaría Lo que viene a ser Una recesión También en el mercado Cripto Y podríamos ver Como el precio De Bitcoin No cae a 17.000 De golpe En una tarde No El mercado No funciona así Pero sí que Podríamos ir viendo Como poco a poco Y hasta finales De este mes Nos acercamos Muy mucho A esas zonas Tampoco soy tan alarmista Como esta gente Que dice Que el precio Va a bajar A 10.000 Y cosas así Antes de que suceda Eso Tendrían que suceder Otras muchas Causísticas Es decir Que lo estás inventando Es como El que adivina El futuro Según los astros Porque antes Tienen que suceder Muchísimas cosas Que den pie a eso Pero que hasta el final De este mes Sí que nos vayamos Acercando a esa zona De los 18 18.500 17.700 Incluso Sí que lo veo Plausible Y luego está La otra probabilidad Que sería Que den los datos De la inflación Y digan que está En un 8.1 Que eso estaría Bastante bien Reducir un punto De inflación En un mes Es el futuro Entonces estaría Muy bien Eso favorecería El mercado Y subiría De todas maneras Todo esto Es especular Pero yo Siempre Como sabéis Me baso En la probabilidad Y es mucho Más probable Que no se haya podido Solucionar la inflación En un mes A que sí Básicamente Aquí currando Y te tengo Para escucharte Grande ahí Bernat Un saludo Milchelson Un saludo ahí Buen día Con esa En cuanto vas a entrar Voy a esperar A la noticia Voy a esperar A la noticia Sí que puedes Ahora abrirte Un log En el precio En el que está Y abrirte Un log Pequeño Hasta los Hasta los 23.200 23.100 y pico Pero esas operaciones No valen la pena Yo casi voy a esperar A ver la noticia Si la noticia Es buena Si los datos De inflación Es un 8,2 Un 8,1 Pues ahí sí Abre un log Y si los datos Son un 8,8 Un 8,7 Un 8,9 Abre un sol Esa es hoy La estrategia Que tenemos Amigos Buenos días Con esa Al final Miraste el token Dodo No la verdad No estoy mirando Muchas cosas Estos días Denle like Si no se regalan Más pavos Ya te digo Darle like Es gratis Que os cuesta la vida Me cago en todo Que es hacer así Con el dedo Buenas con esa Desde Argentina Buenos días Martín Buenos días CriptoJungla Ahí Rolling Pou Con esa ¿Tú crees que sea buena Opción meter un sobra Al momento Que salga el resultado? Pero dependiendo Del resultado O sea Tú tienes que operar En base al resultado En base a la noticia Ahí lo que vamos a hacer Es operar la noticia Entonces Si los datos De la inflación Son buenos Es decir Que da la casualidad Que se han alineado Los astros Y la inflación Se ha reducido Al 8,1 8,2 8,3 Te lo compro Pues ahí abre un long Ahora bien Si los datos De la inflación No se han reducido Considerablemente Hay que abrir un short ¿Qué horas en España? Pues son las 1 y cuarto Las 12 y cuarto En Canarias Radio Pincha Moruno Aquí las 7 de la mañana Pues eso Hay que madrugar Hombre Metemos short Bueno Esperad No os motivéis Es lo que os digo Se te ha roto el reloj No Lo tengo por aquí Lo que pasa Que no me lo pongo Porque luego la gente Me dice Que no se quede Bueno Aquí tengo uno Y por ahí tengo el otro Pero bueno Para estar en casa También no lo entiendo Baja todo Y Rob sube Bueno Rob sube Para nada Tío Que me estoy quedando contigo Lo papá Pum pum Que poca me echa No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada ¿Qué horas en España? Pim pam Bien bien Después de la noticia Nos vamos para arriba Bueno Ojalá que sí A ver Yo no espero La catástrofe en el mundo Pero como ya sé Cómo funciona el mundo Es lo que os digo siempre Sabes El mundo es una película Donde han ganado los malos Entonces Que la inflación Se haya reducido un punto En un mes Me parece algo Y sobre todo En el corto lapso de tiempo Que hemos tenido Para que funcionen las medidas Lo veo complicado Ojalá que sí Y que el mundo funcione Y se salve Y todo eso Pero lo veo complicado Yo confío más en ese 8,8 Que son 0,04 puntos Que sí Es un inicio Que es lo que dirán ellos Bueno Es un inicio Ya son los primeros brotes verdes Pues eso La típica El típico discurso Prozonizado Creado por sus asesores Pues lo mismo de siempre No Pero esto ya es una buena señal Los primeros brotes verdes Al menos los datos No son negativos Toda la historia Que se monta siempre Con esa Mándame pavos Sí, claro ¿Cuántos quieres? Va para abajo Todo apunta a eso Sí, yo no confío mucho Yo es que en el mundo No confío mucho Perdonadme Pero yo No tengo una especial confianza En el mundo La gente comprará Alcoins baratas Vamos a ver Qué hace el mercado Lo que sí que También esto Mirar En caso de que se den La noticia sea mala Y sí que podéis aprovechar Es decir Si no te gusta hacer trading Porque dices No, yo paso de jugarme el dinero Haciendo trading O haciendo futuros Déjate de historias Estos son los momentos Que tú puedes aprovechar Como holder O como inversor De bajo riesgo Para entrar en bajos precios Es decir Y me explico Si ahora sale la noticia De la inflación Y por ejemplo Sale que se ha reducido Al 8,8 Eso vamos a ver Como el precio de Bitcoin Pues acaba rompiendo Los 22.600 Igual vemos 21.800 Y tal Entonces Si estás un poco avispado Aprovechas Esa corrección Del mercado Y puedes comprar barato Igual no operas Ni especulas Pero aprovechas Estos movimientos ¿Para qué? Para comprar un poco más abajo Lo que sea Si quieres entrar en Polygon Por ejemplo Porque si la noticia es mala Va a afectar A todos los criptoactivos Entonces Polygon Ahora está en 90 y pico céntimos Pues si pasa esto Puede bajar a 80 y pico Fácil 82 Pues aprovechas ahí Si no te gusta hacer trading Si te gusta hacer trading Está claro el movimiento Cripto invierno en agosto Sí Qué calor Lo dice la prima ahí La gente comprará Pim pam ¿Cuáles recomiendan? Ya sabéis Yo compraría Polygon Maná Sandbox Esas tres Te puedo recomendar Conesa Tú personalmente Estarás tomando posición En las horas de la noticia Hombre, claro Amigo Claro, claro Hombre, no Sí, sí Por eso lo vamos a hacer Aquí en directo Ok, gracias bro Por el saludo Aquí estamos en Italia Milán Un saludo para ti Hola Hola conesa Tengo 90 pavos ¿En qué cripto me aconsejas invertir? Con la volatilidad Bueno, espérate A ver la noticia Ya te digo Polygon es una buena opción Maná ahora mismo Ya os digo que A ver, algo que tenéis que saber Es que el metaverso va a pasar Antes o después ¿Por qué? Porque no está detrás Pipiripa OSDL O yo que sé Hermanos García SL No, no Está detrás Facebook Y está detrás Meta Entonces el metaverso Se va a dar sí o sí Sí o sí Antes o después Entonces si tú ya tienes Un precedente Un histórico Que te está diciendo Que cuando el mercado Estaba medio bien Un activo como Maná Estaba alrededor De los 4 dólares 20 4 dólares 30 Y ahora en el histórico Está en un dólar y pico Cuando se dé el metaverso Porque se va a dar Antes o después En 2025 Como en 2036 Da igual Pero se va a dar Entonces cuando se dé El metaverso Pues es Es sumar 2 más 2 Vale Entonces esas son Las inversiones más seguras Que hay en el momento Cosas que tú sepas Que en el futuro Van a estar sí o sí El metaverso de Meta Va a estar sí o sí Sí El metaverso de Pipipao Que no les conocen En su casa Va a estar Digo yo que no Y si está Va a tener muchísimas carencias En comparación Con el metaverso De Facebook Es como comparar a Dios Con un gitano Hablando mal y pronto Y que me perdonen los gitanos Que no tengo nada en contra Pero vamos Es No tiene mucho sentido Entonces apuesta por proyectos Que tú veas que en el futuro Van a estar Porque mucha gente Me pregunta por metaversos Que no conocen O ni en su casa No es que yo he comprado Unas naves en no sé dónde Dices tío Tú ahora como está el mercado ¿Te crees que en 2025 Ese metaverso va a estar? Lo dudo mucho Pero si vas a invertir En proyectos Que sean en proyectos Que estés seguro Que van a estar Después de que pase todo esto Y ya te digo yo Que el metaverso Va a ser la tecnología Del futuro Y no para jugar Porque claro La gente que se va A lo que le interesa Sí, el metaverso Se va a poder jugar Se va a poder comprar Pero el metaverso Va a ayudar muchísimo Al avance de la humanidad Igual que la inteligencia artificial Para lo bueno Y para lo malo Porque tú en el metaverso Puedes recrear escenarios Con las mismas físicas Que la vida real Es decir Puedes hacer experimentos Que la vida real Vale en una millonada Y por eso no se hacen En un escenario ficticio Que simula la realidad A la perfección Entonces eso va a suponer Un avance a la humanidad Que flipas Tanto en la organización De empresas En todo No tanto para jugar Y aquí en los mundos De Yupi Que eso está muy bien Para el que le guste Aunque eso va a destrozar La mente de la gente Pero para lo que es El avance de la sociedad Recrear escenarios Posibles Causísticas Y todo eso El metaverso Va a hacer avanzar muchísimo Y cuando una Es el metaverso Y la inteligencia artificial Pues aparecerán Los aliens Y no Pero Eso es el metaverso Entonces yo estoy seguro Que ese metaverso Es una buena inversión Porque más allá De la primera capa Que nosotros vemos Como es jugar En realidad aumentada Que sí Que tal Que tumba Que suma un que pun Hay mucho más allá Que las grandes corporaciones Y el gran capital Están interesados En que exista Porque por ejemplo Una empresa De infraestructuras Del copón Puede recrear El escenario En ese metaverso Antes de tener que Realizar una inversión De 3 billones Pues se gasta 300.000 dólares En hacer eso En el metaverso Y mira tú Que rápido puedes avanzar No sé si me estoy explicando Pero el metaverso Va mucho más allá De jugar a los marcianitos Hola Conesa Tengo tal Pim pum Hola Conesa Buenos días No sé ¿Dónde ves los datos De la inflación? Pues pones en Google Cuando salgan los datos En Investing Seguro que te salen Yo suelo mirar todo ahí Y pones y te sale De todas maneras Estaremos aquí en directo Así que pediré a alguien Que me lo chives Está Laura en directo Que seguro que está Ella lo mira en un momento Que está avispada Yo estoy en short En Ethereum Desde que tocó 1800 Bueno Estás en beneficio Aguanta ahí Esta vela de aquí Podríamos encontrar Mira esto Nos podría dar Una posible vela Bueno ya no Porque esta mecha Nada Pero esto podría ser Una posible vela De Insidebar Pero nada De Insidebar nada Porque al final La mecha ha empujado Como veis aquí La direccionalidad De la media rápida Que es la que nos indica La direccionalidad Está empujando Hasta esas zonas Que os comentaba Bueno bueno Esto A ver Perdonadme Veis eso Era hasta la zona Que os he dicho Podrías abrir un long Hasta ahí Hasta estas zonas Pero bueno Es que es un Bueno depende Si te gusta operar Así esas pequeñas operaciones Pero bueno Vamos a mirar aquí Una cosa Porque es que Esto está en temporalidades Muy cortas Entonces Vamos a mirar aquí Que es lo que podemos tener Uy esa vela De ruptura Acista Cuidado Ascolta no A la otra cosa Te voy a dir A ver Déjame poner aquí Un segundito En 30 minutos Lo vamos a ver mejor Eso es Esto es lo que quería ver Hasta dónde puede ir el precio Nos está dando absorción En esta zona Pues bueno Si podríamos ver A ver si lo intenta romper Porque la direccionalidad Sí que está empujando A ver aquí En 15 minutos Un segundito Si parece que quiere Seguir empujando Esto no me gusta nada Porque como ya sabéis Antes de las noticias El precio sube Después de la noticia El precio baja Pero bueno Que siga así subiendo Que siga empujando Vamos a ver si quiere Acabar rompiendo Esa zona que os decía De los 22.000 23.220 Más o menos Pero vamos A ver que os sigo leyendo Roger Guerra Buenos días ¿Cómo estamos? Michelle Song Un like ahí Dejar un like cabrones Que es gratis Hombre que os costa mover el dedo Ya no os digo trabajar Trabajar ya de No es broma Son las 6 de la mañana En Colombia Bien jugado Esta es una simulación De recepción Como las maniobras De China contra Taiwán Sí, sí Ha sido todo un simulacro Salgan por la puerta De incendios En Colombia Hay buen paternal Hay buen paternal Buenas tardes Vicente Gracias Espero que tengas Un excelente día Igualmente hombre Torralba Pero un 8,8 Tampoco sería tan malo Para el mercado ¿No? Hombre Sí Sería tan malo Es como Tener hambre Como Juntar el hambre Con las ganas de comer Es decir Si tú Ahora mismo Tenemos una inflación Del 9,2% Que eso significa Que cada año Que pasa Si tú tienes Mil dólares Pues valen Un 9,2% Menos Si en vez de que valgan Un 9,2% Valen un 8,8% Menos No veo yo Que esa solución Sea muy buena Entonces claro Para los grandes inversores Ese no sería Un dato bueno Un dato bueno Es que reduzcas Un 0,8 puntos Algo así ¿Me entiendes? Muy cerca del punto Pero si reduces eso No No Pero bueno Vamos a ver Lo que pasa ¿Qué opinas Del mundo cripto Y su evento De adopción masiva? Que no sé Ni sé De qué evento Es Si te digo la verdad Además También puede estar Maquillado De cara A las elecciones De Estados Unidos Bueno Yo no creo Nada de lo que digan Exactamente Escuchándote Desde el curro También Grande ahí Hack the system Abrió un sword En Ethereum Desde que llegó A 1800 Venga Pues bien jugado Es a las dos y media Sí Devon ¿Qué opinas? Que bueno Ha explotado bastante También es el token De gobernanza adhesiva Entonces seguramente Se acercará al dólar En cuanto todo esté funcionando Estará en el dólar fácil ¿Qué opinas de Gala? Tampoco me he estudiado mucho el proyecto Funciona muy parecido a Velas Y está bien Epa Ahí Malfifa ¿Cómo estamos? ¿Qué tan difícil o fácil Para un emigrante Trabajar en España O cualquier sitio de Europa? Pues hombre El 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 problema Está tan difícil El trabajar Directamente En España En Europa No sé cómo está el tema El trabajo En España Está la cosa jodida Y no sé También depende Si tienes papeles Si no Si no tienes papeles Puedes entrar perfectamente No hay ningún problema Lo que pasa Que para encontrar trabajo Sí Para que te hagan un contrato Si los necesitas Si tienes papeles Pues tienes las mismas oportunidades Que cualquiera de español En eso no tienes ningún problema Lo que pasa Que hoy en día Los españoles Tampoco tienen muchas oportunidades De trabajar Ese es el problema Pero sí Sí, sí Y meta de Facebook Sí Pero bueno Es que eso va a ser Un stable coin O sea Es una moneda Que se va a usar En el metaverso Y como cualquier moneda De mercado De transacción De uso Cotidiano 22.000 ¿Tú crees que alguien En su sano juicio Que entienda De economía Va a aceptar eso Como mecanismo De transacción económica? No Lo que se establece Es un stable coin Como es la moneda De meta Que es un stable coin No va a ser Una criptomoneda Que fluctúe Que tal que tumba Es un stable Y precisamente Es una criptomoneda Un activo Que se va a usar Dentro del metaverso Para todas las transacciones Que se realicen Dentro del mismo Comercio Publicidad Marketing Todo Se va a usar Esa moneda Va a ser El dólar Del metaverso Está subiendo Todo ahora Sí A mí no me gusta Mucho eso Cuando sube El precio Antes de la noticia Porque normalmente Cuando sale la noticia Ocurre lo contrario Pero bueno No te olvides De MTGOX Es que me tengo Que mirar tantas cosas Que ¿Cuál de todos Los metaversos? Pues eso Yo invertiría En Sandbox Y en Maná Si quieres invertir En metaversos Sandbox y Maná ¿Por qué? Porque sabes Que esos dos metaversos Que aparte Forman parte del mismo Se van a dar Antes o después Porque como te digo Detrás de esos metaversos No está Piripipa USL Ni hermanos García Rodríguez Asociados No, no, no Está Mark Takenberg Facebook Y la madre que nos parió Entonces Eso se va a dar Sí o sí Luego El típico Es que me han dicho Tantos metaversos Que igual es porque No me he informado Pero mi consejo es No te metas ahí Porque sí Igual tienes la tremenda suerte De que ese metaverso Dentro de cinco años Sigue existiendo Pero las carencias Que va a tener En comparación Con los que Va a haber en el mercado Como meta Y todo esto Pues van a ser Van a ser tan grandes Que el valor Que va a tener Tu inversión A largo plazo Va a ser mínimo Porque el mercado Funciona Que lo que más vale Es el mejor Hablando de pronto ¿A qué hora tenemos Que meter ese short? Bueno No os motivéis Que si la noticia Es buena Hay que abrir un long ¿Vale? O sea Si los datos De la inflación Al final resulta Que se ha abierto el cielo Y ha aparecido Jesucristo Y nos ha salvado Pues sí Se abre un long Cardano Trabajará Con la inteligencia Artificial Pues si te digo La verdad No lo sé Lo miraré A ver si hay algún Artículo o algo En referencia Pero no lo sé No tengo noticias De eso El mejor metaverso Será Gainium ¿Ves? Por ejemplo Eso os digo Lococripto Yo ojalá Que lo fuera Vale Pero ahora Hazte una pregunta Objetiva Hazle una pregunta A tu alma Lococripto ¿Tú qué metaverso Crees que va a ser mejor? Ahora sí Fuera coñas ¿El de Facebook O el de Gainium? Siéndonos sinceros O sea Con la mano en el corazón Déjate de rollos De mira Yo es que conozco A no sé quién Que trabaja ahí Déjate de rollos Esa es la pregunta Que te tienes que hacer Si el metaverso De Gainium Llega a estar Dentro de 5 años Cuando lo compares Con el de meta Es como comparar Un juego de la Mega Drive Con el de la Play 5 Eso es lo que tenéis Que entender Las carencias Que va a tener Porque no puedes Competir contra esa gente Es un poco Lo que sucede Con Bitcoin En el mercado Tú te puedes meter Especular y tal y cual Pero tú en Bitcoin No puedes pretender Ser el listo del mercado O el listo de la gráfica Pues en esto es lo mismo En Bitcoin Hay corporaciones enteras Con equipos De 36 personas Y te tienes que querer Mucho para pensar Para pensar que tú Puedes ganar a esa gente Pues con esto Pasa un poco Lo mismo Es el David contra Goliat Y solo gana David En la Biblia Luego no he visto Muchos casos en el mundo Que sea así Entonces yo es un consejo Que os doy Luego cada uno Que haga lo que quiera Que es que yo Yo no soy maestro De nada Ya sabéis Yo aquí lo hacemos Esto para Echarnos las risas Y ya está Pero yo no te aconsejo eso Utiliza tu dinero Inteligentemente Y más si lo haces A largo plazo Y esto no lo digo yo Lo hice Warren Buffett Es una manera De invertir en bolsa Que se llama Invertir en el valor Del activo Y no en el precio Esto ya os lo he explicado Entonces tú tienes Que invertir En lo que vas a ver Que tiene realmente Un valor a largo plazo ¿Qué tiene más valor A largo plazo? ¿El metaverso de Facebook O el mismo? Hay que ser honesto Con uno mismo Con el dinero Porque es que si no Te vas a arruinar Muy rápido Buenas ¿Qué tal Ethereum? Hombre Alicia La mujer de Ethereum ¿Qué te dije yo Con Ethereum Cuando estaba en 900 Alicia? Espero que no vendieras Y me hicieras caso Te dije En dos meses Vale 1600 1700 Dime si no te lo dije Ponlo ahí en el chat Dilo ahí Espero que no vendieras Y que estés ahí todavía Yo lo tengo en notificación Grande ahí Laura En cuanto salte Laura nos lo pone Saludos desde México Saludos ahí Moisés ¿Cómo estamos? Tomás turbado Qué titán Bueno hemos visto aquí Esta corrección Esa subida Tampoco es una corrección Muy grande A tocar esa resistencia Que os decía yo Era el long Que podíais haber abierto aquí Que os lo he dicho al principio Hasta esos 23.200 Pero es que no tiene pinta De pasar de ahí Ahora encontraremos Como intenta acumular En estos rangos Vamos a ir viendo Qué va pasando Pero habéis visto Cómo ha cambiado aquí La direccionalidad completamente Bueno vamos a hacer Otro pequeño resumen Que somos casi 300 personas Ahora Un pequeño análisis De lo que va a pasar Antes de que suceda la noticia Y bueno como os decía En temporalidad es de una hora En de una hora Sí estoy yo bien En temporalidad es de un día Que había mucha gente Que me decía Que se había formado Un doble techo Que el precio se iba para abajo Que ya estaba Que no sé qué Lo repito Hay que esperar A que se confirme el patrón Esto no está un patrón confirmado Como sabéis Para que se confirme el doble techo Tendríamos que ver Cómo esta vela rompe Por el vértice central del patrón En este caso De este punto Aquí lo que ha habido Es esta vela de absorción Lo cual nos indica Que no hay esa ruptura Sino que todo lo contrario De momento El precio se resiste A cumplir el patrón Y por eso No ha acabado cayendo Esto en temporalidad Es de un día Bueno ya estamos Lo estoy manejando En modo espejo Así que tener un poco De paciencia conmigo Porque estoy manejando Al revés Y bueno Temporalidad es de una De cuatro horas Lo que os decía Nada de esto No tiene nada De buena pinta El precio sigue cayendo Velita, velita, escalerita Aquí lo que vamos a ver A lo mejor Como el precio intenta Pues eso Aquí ha habido absorción Después de esta vela De cuatro horas Seguramente veamos Otra vela roja Que continúe la tendencia Y bueno Ya os pongo aquí 15 minutos Que lo hemos estado viendo En 15 minutos Mirar aquí Lo que ha pasado Incluso la vela Ha llegado a tocar Estos puntos Parece que la direccionaria Sigue siendo Siendo altista Y nada Que no me rollo Mucho más Ponemos temporalidades De un minuto Y el precio Sigue empujando Con fuerza Vamos a ver Vamos a ver Que va sucediendo Falta nada 55 minutos Para que salga la noticia Y ahí vamos a ver El movimiento Hola con esa ¿Qué hora nos dan los datos? A las dos y media Dan los datos Buenos días con esa ¿Cómo va todo? Pues aquí andamios Y construcciones Es el amigo ¿Cómo? Este ha subido ¿Es porque los datos De la reunión Serán malos? Bueno No podemos inventarnos Tanto Pero vamos a ver Levantando mi viendo A Conesa Desde Colombia Son las 6 de la mañana Grande ahí Sebastián Aquí son las 1 y media Las 12 y media En Canarias Friconesa Uno mira la gráfica De Gaming Y como que ya Estiró la pata No sé No he mirado La gráfica de Gaming Yo simplemente Me baso en los datos Objetivos En realidad Es fehacientes Pero con un 8,8 Los grandes inversores Ya se lo han esperado Yo creo que la caída De ayer Ha sido la venta Bueno La caída de ayer Ha tocado esa zona defendida Dices la caída de ayer Por la noche Imagino ¿No? Juan Carlos La que tocó 22.660 más o menos Estaba claro Porque en todas las temporalidades Estaban marcando Que iba a pasar eso A lo largo del día De todas maneras Si hubiera habido venta Venta Creo que el precio Empezaríamos a entrar En esos 20 21 800 21 tal Entonces ¿Cuáles son las monedas Del futuro para con esa? Pues a ver Yo tampoco tengo Una bola de cristal ¿No? Pero como os digo Si lo que quieres Es buscar valor Más que precio Es decir Una inversión de valor Porque como os digo El valor Lo vas a ver reflejado En el precio Si has tomado La decisión correcta Esa es la diferencia Entre el precio Y el valor Es el por qué Puedes explicar Que un activo De hacer que ese precio Aumente proporcionalmente Con el tiempo Pues así es como Lo tienes que hacer Entonces ¿Cuáles son? Buenos días Cuando salen los datos A las 2 y media Con esas Si la noticia Del IPC es negativa ¿En qué afecta Bitcoin? Pues afecta En que Cuando vemos Que el mercado O la moneda Digamos El dólar No se puede reducir La inflación Lo que hace la gente Es sacar el dinero Del dólar Quitarlo de esa reserva Y meterlo en una reserva De valor real Luego te dicen No, es que Bitcoin No es una reserva De valor Porque ese es el fundamental De Bitcoin Que tal que tumba Que sumen que pum Y claro Luego dices ya ¿Y por qué Bitcoin Siendo una reserva De valor? Valía 60.000 dólares Y ha llegado a valer 17.000 Eso no puede sostenerse Como reserva de valor Automáticamente Invalida esa teoría Y ahí pues La gente Que tiene los dedos de frente Sacaría también El mercado Entonces Todo se vería reducido Si a esto le añades Una posible guerra Bueno Puede haber varios escenarios Posibles Que ahora mismo Nos estaríamos inventando A mí tampoco me gusta mucho Porque también veo Muchos vídeos De gente que hace proyecciones Pero claro Te hace la proyección Diciendo mira O puede subir O puede bajar O si pasa esto Y pasa la otra Pasaría esto O si pasa esto Otro Y esto Otro Pues también sucede esto ¿Qué pasa ahí? Hablando mal y pronto Y sin ofender Que te estás haciendo Pajas mentales Que estás dejando Los datos objetivos Que es como funciona esto Y estás basándote en conjeturas Que tú estás haciendo En supuestas causísticas Que se podrían dar Si sucediera esto Si sucediera aquello Si pasara esto Si pasara aquello Y esto no funciona así Tú tienes que guiarte En lo que ha pasado Está pasando Y dejarte de pajas mentales De lo que pueda pasar O vaya a pasar Pudiera o pudiese Y centrarte en lo que está pasando Y centrarte en lo que está pasando En los datos de que está pasando Y no empezar a hacer conjeturas ¿Por qué? Porque eso lo que crea en tu cerebro Es un exceso de información Un exceso de cosas Que no te van a ayudar A moverte Porque Cuando tienes un exceso de información Te cuesta mucho más actuar Porque en tu mente Estás viendo posibles causísticas Que en realidad Son pajas mentales Que te has hecho a ti mismo Y te frenan En el momento de actuar Sin embargo Si te centras en la gráfica En los datos objetivos En qué está pasando Y no en qué pudiera pasar Es cuando te va a ir mejor Porque he visto mucha gente Que hace muchas conjeturas No Y luego si sucediera esto Y esto otro Pues pasaría aquello Y va a ir tal Y eso es un poco complicado Porque al final Lo que te acabas dando a ti mismo Es un exceso de información Lo que te acabas de haciendo Es una paja mental Es decir Autocomplaciéndote a ti mismo De que bueno soy Que puede ser Que tal Que tumba Que sumu Que pun Pero al final No abres ni una operación En log ni en sort Y eso es lo que sucede Entonces Yo soy más De centrarme En lo que está pasando Dejarme de esas pajas mentales De hacer Pues eso Proyecciones De Puedes subir arriba Si pasa esto Y puede bajar abajo Si pasa esto Porque eso es como Hacer Martín Gala ¿Me entiendes? Eso es como predecir Haciendo Martín Gala Una de las dos La vas a acertar Si o si Es matemática Pero bueno ¿Qué opinas? ¿Cómo? A no ser de que alguien Sepa algo ¿A qué opinas? ¿Qué opinas De la reunión Del futuro de Rose? Ahora con la unión de meta A ver Yo he estado leyendo Acerca de eso de Rose Y lo que tenéis que saber Que no es Rose Rose Token Mira aquí ahora Lo que se ha formado Es un pequeño doble suelo Que podríamos ver Como ha cambiado La direccionalidad De la media de 7 Así que sí que podríamos ver Como esto rompe hacia arriba Tiene toda la pinta De que va a confirmar El patrón ahora mismo Vamos a ver Si lo quiere romper Hacia arriba O ahí se resiste Si rompe la vela verde Por encima de esto Vamos a ver otra vez Si alguien quiere aprovechar Ese punto Lo puede hacer Igual esto ahora Empieza a absorber En breves Vamos a ver ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Qué opinas de la unión Eso de Rose y meta? Que yo lo que he estado leyendo Porque me he estado informando Es que no es Rose Rose Token Sino que es Rose Lab Que va a hacerlo Del tema de la inteligencia artificial Y va a colaborar con eso Pues a que no están directamente Rose Tiene algo que ver Rose Labs por detrás Pero no están directamente Como dicen Una PM hora de Estados Unidos Sale el dato de inflación Grande ahí Fabián Oye Hablanos de Seitama Yo de Seitama Hace meses que no sé nada Yo lo que os puedo decir De Seitama Es lo que digo siempre Os avisé Que iba a vender Porque el precio iba a caer Y la gente Pues me busqué Más enemigos que amigos Gala asociado con Epic Games Darle un like a este caballero Ya os digo Que es gratis Cabrones Que os cuesta hasta mover el dedo Me cago en todo Yo creo que después De toda la subida Que hemos tenido De los mercados Ya descontó Una posible mejora En la inflación Vamos a ver Que sucede Pensé que con esa Estaba comprando En el metaverso De árboles Todo Marix No sé Que es ese metaverso Por supuesto Vendí una parte De 1600 Y sigo dentro Me alegro ahí Alicia Bien jugado Bien jugado Ves como la paciencia paga No hay que estresarse Vela Hija de Madre Rompa al mercado Denle like A Radio Pincho Moruno ¿A qué hora Dan el dato? A las 2 y media Desde Colombia Listo para abrir posición Cuando salga la noticia Con esa Vamos a ver que sucede Esto nos puede estar indicando También un pequeño armónico Al revés Aunque para ser temporalidades De un minuto No se está moviendo nada La vela No me gusta nada Vamos a ver si esto Hace aquí un tercer pico Si vemos aquí Que se forma un tercer pico Podría ser un pedazo De armónico Que devuelva el precio Bueno tampoco hasta esas zonas Pero sí que lo podríamos ver Por aquí Que es donde estaría La media No tiene periodos Vamos a ver Qué quiere hacer Me preocupa La economía Y las criptomonedas ¿No te parece extraño Que estemos pasando Por unos eventos Crisis, guerra Y los mercados Sigan en verde Sigan en verde Hombre Es que eso de que siguen en verde Es un concepto muy relativo Amigo No están en verde Si tienes en cuenta Que hace seis meses Esto hace ocho meses Bueno ahora no Así Ocho meses por ahí El mercado estaba en cincuenta y pico Bitcoin Sesenta Cuarenta y pico Entonces No estamos en verde El mercado ya está Lo suficientemente jodido Como para seguir cayendo De una manera abrumadora Ahora bien Si esto sigue dándonos datos De este tipo Al final Estalla la guerra en Taiwán Se invade Tal Pues si Esto va a seguir cayendo Porque es inevitable Cuando hay guerras Lo que sucede siempre O sea No hay más Yo que creo Pues sí Evidentemente creo que sí Que va a suceder esa invasión Nadie hace simulacros de invasión Y rodea una isla Como simulacros Me parece Algo Inaudito Y tampoco nadie hace simulacros De defensa ¿Me entiendes? Entonces Eso va a acabar a mal Así o así Rose explotó De 0.4 a 0.11 También Volvemos a lo mismo De la relatividad Creo que es un concepto Que os tenéis que mirar No ha explotado Rose de 4 a 11 Sino que Rose ha recuperado Un poco Del precio que ha perdido Si te pones A pensarlo seriamente En realidad Rose ha recuperado A lo mejor Un 16% Del precio total Que ha perdido Entonces Hay que relativizar Todo un poco Porque Explotar Quiere decir Que por lo menos Ha roto El máximo histórico O ha subido Tal ¿Cómo ves Meta? Invertí En 163 Que ya te digo Que es un stablecoin Amigo O sea Es como invertir En BUSD Lo que estás haciendo Es guardar tu dinero Con esa ¿Cuál es el pronóstico Para BTC a fin de año? ¿Romperá los 30.000? Hombre Yo sigo teniendo Esperanzas En que en octubre Noviembre Empiece a entrar Liquidez al mercado A ver si esta noticia De BlackRock Ahí empiezan A lavar dinero Lo voy a decir Así de claro Espero que no me cierren El canal de YouTube Pero vamos No hay que tener Dos dedos de frente Para pensarlo ¿Para qué quiere BlackRock Una empresa de ese tipo? Uno de los mayores Fondos buitres del mundo Fondo buitre Quiere decir Que se hacen rico Con la miseria de la gente ¿Para qué quiere BlackRock Las criptomonedas? Pues para lavar dinero Evidentemente Y todas las cosas sucias Y malvadas Que harán por el mundo Entonces Tengo la confianza De que una vez Que se haya hecho Esa compra encubierta Cuando Coinbase Haya caído lo suficiente Las acciones BlackRock A la tacata Y no será una asociación Sin una compra encubierta Yo no me asociaría Con Bitcoin Cuando está quebrado Porque eso no lo hace nadie Es lo primero que te enseñan Cuando diriges una empresa Cuando tú vas a comprar Una empresa Que está en quiebra Es como si eres El ganador de la guerra Y no hay No se deja No hay piedad Entonces yo te compro La empresa Podemos hacer como que Es una asociación Encubierta en un principio Para mantener tu honor Y tu orgullo Pero voy a hacer bajar El precio de las acciones De tu empresa Lo suficiente Como para acabar Siendo el máximo accionista Porque a mí no me interesa Asociarme con un quebrado Sino me interesa Comprar tu negocio Que es bueno Y no has sabido manejar Entonces a mí no me interesa Tener como socio A alguien que ha fracasado En el negocio Entonces antes o después Los de Coinbase Que están detrás Se acabarán desapareciendo Y el manejo Será total De BlackRock Que es lo que haría yo Como empresario Evidentemente Porque no me voy a asociar Con alguien que ha quebrado Su negocio Porque no me interesa Para mi reputación Trabajar con alguien Que no ha sabido Manejar la empresa Puedo digamos Ayudarte A limpiar tu orgullo Pues encubriéndolo Como una asociación Así encubierta Pero por eso Están bajando Las acciones de Coinbase Y van a seguir bajando Hasta el precio Que a BlackRock Le parezca lo suficientemente barato Como para decir Pum Y ahora la empresa es nuestra Hasta luego los de Coinbase Y vamos a lavar dinero Y hacer aquí Todo eso Y ahí sí que podríamos ver Una buena explosión En el precio Pero creo que eso puede pasar En octubre En noviembre Ya veremos si me equivoco o no Yo es lo que haría Por eso os digo siempre Que hay que tener Psicología de mercado Esto yo no lo leo En ningún lado Ni no Pero me lo invento yo Porque yo es lo que haría Como empresario Es decir No es lo mismo Que yo vaya a una empresa De éxito Que vea que puedo tener Una sinergia con la mía Y asociarme con él Porque tiene un éxito Y me va a venir bien Para mi empresa Y él aprovecha mi éxito Y yo aprovecho el tuyo A que yo vaya a una empresa Que ha quebrado Y encima venga de Jesucristo Y decir Mira yo os voy a dar el dinero Y encima esto lo llevamos juntos No Tú no has sabido llevar el negocio Yo te lo compro Porque es un buen negocio Evidentemente El que no sepa verlo Está ciego Y bueno Te puede ayudar Pero te voy a acabar echando Es lo más lógico Eso y no en tu canal ¿Tú eres El tal marciano de Twitter? No, no, no Yo no Yo soy con esa Buenas Vicente Ya tienes mi like Esperando a ver Para copiarte la operación Y esperando otra batalla de KuCoin Ah, también importante Estaba hablando con KuCoin Y me van a poner en lo de No lo sé Al final No sé si decidirme Entre Moon XTB o KuCoin Vamos a ver la oferta de KuCoin Pero también para el mes que viene Seguramente en KuCoin Me pondrán como trader profesional En el copy trading de KuCoin Y podréis copiarme en KuCoin Las operaciones Entonces ya os iré informando La moneda del futuro La moneda del futuro Es la con esa OST No, yo eso no Ojetela ¿Crees que volverá a caer todo a los 15.000? Es lo que os digo, Asiel O sea, no puedo creer eso Eso sería inventármelo O adivinar como un pitonizo Y eso no lo puedo hacer Sí que creo que viene una tendencia bajista Creo que esta subida Que estamos viendo antes de la noticia No es para nada buena Y comienza esa recesión Pero no creo que sea una recesión de golpe Antes tienen que pasar muchas cosas Y vamos a ver qué pasa Que el precio va a caer Y no va a tocar los 25.000 Os lo llevo diciendo 15 días Pero bueno, yo no soy el típico de No, mirad cómo ha acertado mi petición No, el que lo haya visto Sabrá, pues tenía razón Pues yo os llevo diciendo 15 días Que eso no iba a pasar Y al final no ha pasado Porque al dueño del juego Si yo fuera el dueño del juego No me interesa que el precio toque un punto Donde se van a ejecutar Muchísimas órdenes de venta Porque si el precio toca 25.100 Va a haber una mecha así Y el precio se pone en 23 y pico de golpe Eso no le interesa a nadie Grande con esa Te sigo desde diciembre Gracias por la información Todos estos meses Y aquí estamos pendientes de la fe Te doy un like Grande ahí, Cristian Nos vamos a 20.000 Si la noticia es por encima de 9 Sí, sí No ¿Cómo, cómo, cómo? Si la noticia es por encima de 9 Pues vamos Nos vamos a 25.000 Ahí sí, mira Fíjate, te lo digo Si la noticia Si los datos de la inflación Están por encima de Ah, bueno Ahora te he entendido Vale, no Perdóname Que soy retrasado ¿Vale? Perdonadme, chicos Radio Pincho Moruno Asociación Sí, sí, nada Perdona, he entendido Lo he entendido Completamente al revés Perdona, sí Tienes toda la razón Pero no nos vamos a 20.000 de golpe Pero sí El precio rompe los 22.600 Los 22.600 Rapidísimo Y nos ponemos en 21.800 Más tarde Más pronto Que el BTC caiga a 10.000 Es que también Suís unos agonías, tío Mirad Al final se confirma El patrón de doble suelo Que os comento Una vez que el precio rompe por aquí Comienza esa tendencia alcista Estos son patrones Lo tenéis en el vídeo Que explicar Que los quiero aprender Le va a ayudar muchísimo A entender la liquidez Tío, lo de dar la vuelta A la pantalla En lugar de meterla en directo Me tiene trastornado ¿Es por algo en especial? Mike, esa es la marca de la casa A ver, sí Es por algo en especial Es porque soy especial Y a mí lo único Que se me da bien Que se me da bien Así son las matemáticas ¿Vale? Entonces, el tema de la informática Te voy a ser completamente sincero Porque no me da pena reconocerlo Soy malísimo Instalando programas Fatal O sea, malísimo Entonces, he intentado Ponerlo un par de veces En directo Todo junto Pero siempre falla algo Siempre Si no falla no sé qué Falla no sé cuál Entonces, decidí un día Girar la pantalla Yo creo que se ve perfectamente Es la marca de la casa Y es debido a mi retraso mental No sé manejar los ordenadores Sé manejar lo suficiente Pero eso de poner programas Porque sí que sé Que hay que poner el OBS Y lo tengo descargado Pero es que luego Hay que configurar el OBS Y las pestañitas Y no sé qué Y que no me he puesto A aprenderlo, la verdad Conozco a alguien Helen Mary Es muy buena en esto No hagáis caso a este hombre Es puro spam, ¿vale? Habla de Kao Pues no te puedo decir Gran cosa de Kao Porque hace mucho Que no lo sigo Ya sabéis que yo Estoy esperando a ver Cómo resulta la cosa Al final a ver Qué acaban diciendo Si sacan la red social Si no, qué tal A ver qué es Pero no te puedo decir Gran cosa ¿Qué piensas de Boston Protocol? Que lo conozco Pero tampoco me lo he estudiado mucho No te puedo dar yo Una información Que te vaya a ser muy válida Hola, ¿qué activo? Bitcoin El que tengo en la pantalla Rubén es Bitcoin En temporalidades de un minuto No es que analice la gráfica En temporalidades de un minuto Sino que ponemos Temporalidades de un minuto Porque es más emocionante Verlo así Como veis Ahora venía esta tendencia alcista Después de este doble suelo El patrón Estaba clarísimo Donde hay patrón No manda marinero Ya hemos visto el impulso Que viene a coger De momento esta zona Parece que Quiere romperlo Seguramente Vamos a ver Ahí tendría que rechazar Pero no hay absorción Así que tiene toda la pinta Vamos a ver Ahora hay absorción Se podría Justo Es que se va a producir Una convergencia En este punto En los próximos dos o tres minutos Y cuando se cruce esta media Con esta lenta Vamos a ver otro impulso alcista Seguramente Ahora lo vamos viendo Saludos desde Cuba Saludos a Ida Iner En Colombia ¿Qué hora sería? Yo que sé Mike Nits Eso es la esencia del canal Sí, sí, claro Radio Pincho Moruno Estás en Radio Pincho Moruno Se ve mucha indecisión En ese mercado Bueno, son temporales cortas Ya tengo ¿Qué crees de Vera? Que no sé cuál es Epa, ahí Cleider ¿Cómo estamos? Háblanos sobre Hora Tokens No sé cuál es Tampoco ¿Cuándo sale la noticia? En 35 minutillos En 35 minutillos Empieza Eso que se prendan Esos chinos Para comprar BTC A ver qué sucede ¿A qué hora sale la noticia? A las dos y media Me he saltado ahí A ver esto Perdón que te diga Tengo amigos en Taiwán Y la gente le suda los cojones Llevan años haciendo Muestras de poder Con las bandas Y es lo más normal Para ellos Hombre, ya Pero no creo que nunca Hayan llegado En todos estos años A rodear Taiwán Como que se ha acorazado Bombarderos Cazas No sé qué O sea, eso me parece Ya demasiado O sea, eso no es Que estás rodeando Bueno, es que Taiwán Tampoco es un país Es una movida tan rara La que tienen ahí Más claro no puedo ser ¿Qué opina de Nexo? Que no lo conozco mucho ¿Cómo ves Bown? En unos meses Ya os digo que Bown Se va a acercar al dólar Y sobre todo Cuando veamos El tema de que ya Se empieza a probar La fase beta de Sibarium Es más importante La fase beta de Sibarium Que el metaverso Ahora mismo Entonces en cuanto vean Que empieza a funcionar La fase beta La fase beta Veréis como Bown Se pone en el dólar Ya os digo Bown llegará al dólar 50 Y después corregirá Para ponerse alrededor Del dólar Es lo que yo pienso ¿Será que cae el mercado Nuevamente? ¿Seréis buenos Saberlo? A ver Depende de la noticia Amigo Ya te digo Que hoy vamos a operar La noticia Porque en este caso Esa noticia Es un fundamental Muy fuerte Que va a afectar Al mercado Evidentemente Entonces Vamos a ver Buenos días Querido marciano No soy yo ese amigo Y Dragonari Tampoco Si vienes a Holanda Avísame Brother Hombre Si lo tengo pensado Pero si Si algún día voy Te avísame Tengo un amigo Yo y sevillano Sergio Claramo Un colega mío De Palma De Mallorca Que vaya risa Me echaba yo Con ese hombre Y está por allí Por Holanda Por favor No confundan a marciano Con con el No que lo dicen De broma Hombre Lengua larga Fui el fin de pasado Que guay lo de Kukoi No me apetecía Cambiar de exchange Saludos Con esa Like 170 Gracias ahí Por los likes A mí ya sabéis Que me da igual Pero es la red neuronal De YouTube Que funciona así No tiene sentimiento YouTube No tiene ¿Cómo te va? Saludos desde Argentina La actualización De Ethereum Merge Yo creo que en el Merge También El precio de Ethereum Se va a estabilizar En esos 1800 dólares Es lo que yo creo ¿Sale en 40 minutos? Sí Más o menos Bueno sí Más o menos sí Yo no alcanzo a ver Qué activo es BTC Sí, es BTC Es BTC Rubén Es BTC Ya lo sé Que la pantalla No te deja ver Los numeritos Lo sé Esos pequeños detalles técnicos Pero como aquí funcionamos Con los patrones Y las velas Que es lo importante Pues Tampoco lo veo Totalmente imprescindible Mira Esa vela de absorción Al no ser que esto Empiece a bajar Uff Uff Qué vela más rara Amigo No me gusta nada Vamos a ver Qué hace ahí Yo alcanzo a ver Activo Deluxe Te ayuda No sé Terrible con esa Terrible girando la pantalla Pinche grande Ahí hombre Esto es radio Pinche moruno Esto funciona así Lo mejor que nunca te das por vencido No Porque tengo mucho tiempo libre Ya sabéis que cuando tengo tiempo Otras veces Cuando tengo que trabajar Por mi trabajo Y mis cosas Pues a lo mejor estoy dos o tres días Sin hacerlo Pero como Esto lo hago porque me gusta de verdad O sea Es porque Me gusta Qué opinas de la alianza del Meta de Face Instagram con la blockchain de Rose Que no es así amigo Que la blockchain de Rose No se va a asociar para nada Con la blockchain de Meta De hecho Meta va a tener su propia blockchain No No es tan así O sea Y la alianza de Rose Es lo que he explicado antes Lo que se han firmado Una colaboración con Rose Labs Que no es lo mismo que Rose Token ¿Vale? Aunque sí que forman parte Del mismo ecosistema Que tal Que tumba Que sumen Que pun Pero no es Lo mismo Ocho negras en bolas Que ocho bolas negras Para que me entiendas Hola bro Llegué tarde ¿A cuánto esperan los números de inflación? Pues eso Lo que pone en la portada 8,8 A mí me gusta más la pantalla Así como está Porque al ver los muñequitos De Superblog Me tranquiliza Ahí tenéis los personajes ¿Qué te parece Kraken? Para Bitcoin Creo que es de las mejores opciones Para retiradas Pues si te digo la verdad Criptoconde Es que yo no hago retiradas En Bitcoin Ya sabéis que yo no jodeo Bitcoin Y me comieron la cabeza Con lo de tienes que tener Bitcoin No, a mí esa idea No caló hondo en mí Todo lo contrario Yo me aprovechaba De esa gente Que perdía dinero Con Bitcoin Y dejaba Y entraba en pérdidas Y yo ahí operando Gracias, gracias Amigos Pues entonces No hago muchas retiradas En Bitcoin Hola Conesa ¿Crees que Bon vuelva a caer A 0,32 cents? O sea Pueden pasar mil cosas Hay mil variables Pero así a priori Ahora mismo No veo el porqué Sí que podríamos ver Que si hay una caída De Bitcoin Va a caer todos La correlación Ya lo hemos explicado Mil veces Bitcoin tiene el 40 El 35% De la capitalización Total del mercado Y es como Wall Street A la bolsa Es decir Si en Wall Street Pasa cualquier cosita El resto del mundo Tiembla Pues en Bitcoin Es igual Pero nada más allá De 0,32 No lo creo Buenas, crack ¿Qué opinas De las criptomonedas Velas? Es lo que te digo Velas y Galas Son muy parecidas El protocolo De hecho Creo que funciona Exactamente igual No te voy a mentir Tampoco lo tengo estudiado Muy a fondo Y está muy bien Pero Lo que os digo Lo puedes guardar A largo plazo Pero creo que esto Podrás ver beneficio Podrás empezar a ver Rentabilidades A finales de 2023 Principios de 2024 Buenos días Saludos a Almería Buenos días Desde las playas de Brasil Joder Que bien vives ¿Qué opinas del swap Que acaba de lanzar Baby Doge? ¿Qué es lo que se estaba esperando? Y ahora hay que esperar Al tema de los NFTs también Y lo han hecho muy bien Porque han lanzado primero el swap Para luego poder lanzar El tema de los NFTs También os digo Que yo tengo Baby Doge En Hotbit Pero creo que son 50 dólares Y creo que estoy en pérdidas Aún desde que compré Yo estoy por KuCoin Y no se parecen en nada Tus velas a las mías Porque yo estoy en velas De un minuto amigo Estos son temporalidades De un minuto Y se deberían de parecer Excesivamente Sí que puede haber un poco De diferencia Que es lo que se entiende Como arbitraje Pero jamás va a haber La suficiente diferencia Como para que las velas No se parezcan De todas maneras Yo estoy usando una plataforma Para traders profesionales Y tú estás usando Un exchange Que está sujeto a comisiones Que tal que tumba Que sumunquetún También tienes que tener eso en cuenta Yo uso Margex Que tenéis el enlace En la descripción Todo el rollo Pim pam pum Si algo he aprendido de esto Es que todo lo que tiene Baby Es bandera roja No sé a qué te refieres Ahora mismo La verdad ¿Qué opinas de Ciro? Que no me O sea No lo sé O sea Ya es que ya Me decís tantas Que no me suena O me suena Y no lo sé No lo sé Con esa Es más guapo que Marciano Gracias Diana Te queremos Bloctopía Buah Qué desilusión Amigo Enrique Qué desilusión Con Bloctopía Amigo Yo en Bloctopía Confiaba muchísimo Al principio Pero antes de empezar A perder dinero Lo vendí Lo vendí Y confiaba muchísimo El metaverso de Bloctopía Está muy bien Porque los NFTs De Bloctopía Son servicios Es decir Tú en el metaverso de Bloctopía Podías En vez de comprarte un NFT Que sea tal Un personaje o lo que sea Podías comprar una gasolinera O comprar un taxi O un autobús Y todos los miembros De ese metaverso Que utilizaran ese servicio Tenían que pagar Con la moneda del metaverso Que lo ganabas tú Por tener los servicios Bueno Como el monopoli ¿Vale? Para que me entiendas Entonces como idea De metaverso A mí me flipaba ¿Sabes? Yo me quería comprar Taxis Autobuses Yo me quería comprar Media ciudad Pero claro Al final Vaya desastre Nada Rubén Hola Con esa ¿Qué te parece el token De Clever? Lo mismo Jave Mira Ahora aquí estamos viendo También un posible doble techo Vamos a ver si se confirma Aunque está habiendo aquí absorción Pero vamos Si esta vela Acaba rompiendo por aquí Veremos otra vez Que el precio vuelve a caer Está oscilando Y vamos con Clever Clever te digo lo mismo Clever La gente que me habla de él Eso es buena señal Pero más de ahí No te podría decir Hola Soy Kim María Castillo Buenas ¿Qué puedes decirme De ADA Shiba y Matic? Pues bueno De Cardano Lo que te puedo decir Es que una vez que pase Toda esta tormenta Tengo entendido Que tanto Cardano Como Polkadot Se van a convertir En criptomonedas institucionales Es decir Las empresas van a empezar A invertir en Cardano Y Polkadot No solo en Bitcoin De Ethereum Lo cual para Cardano Puede ser una muy buena señal De Shiba Inu Te puedo decir Que hasta que no se pruebe La fase beta de Shiba Inu Y empiece a funcionar correctamente Porque la fase beta Es simplemente Poner un contrato falso En la blockchain Y probar digamos Todas las utilidades del mismo Una vez que eso se pruebe Si va bien Podríamos ver Como el precio de Shiba Puede dar una pequeña subida Y de Matic Que me flipa Es Polygon Como sabéis Ha firmado con Disney Que va a ser la única empresa De ese lobby Que ha creado Disney Que tiene tecnología blockchain Y por ende Va a ser la empresa Que haga los NFTs De Disney Y entonces Eso va a ser un filón Está clarísimo ¿Qué opinas de la alianza Del meta de Face Instagram? Es lo que te acabo de decir Like, like Ya te digo Dejar un like Cabrones Que es gratis Que no me cuesta nada La agonía Es que es mover el dedo Me cago en todo Vais a ir al infierno Así que ya está Cabrisé sobre Sobre Bloctopía Y no hiciste caso Ya, pero a mí me gustaba No perdí dinero Pero antes de perderlo Vendí A mí me gustaba La idea del metaverso De poder tener taxis Y tal Gasolineras Me gustaba Ojalá caiga el mercado Con la noticia Que metí Short 23100 Yo confío En BitTorrent Que yo tuve BitTorrent Y también Creo que hubo unas noticias Que hicieron caer el precio ¿Qué opinas del proyecto AX? AX Infinity Imagino que te refieres Pues que ha sido El mejor juego Play to Earn Hasta el momento Y de la historia Los gráficos Una patata Es como jugar En la Game Boy Primera que salió ¿No? Pero bueno ¿Qué opinas De las cuentas fondeadas? Que poco a poco Os enseñaré a hacerlo Vale Ahora no quiero enseñar A hacerlo en el canal Ya me lo han ofrecido Algunos patrocinadores Que saque cuentas fondeadas Pero claro A mis patrocinadores Les interesa eso Para sacaros el dinero No os voy a mentir Entonces yo primero Quiero enseñaros a hacerlo Porque que te diga Que te dé la herramienta De cuentas fondeadas Es tan fácil Como ponerte un link En la descripción De mi vídeo Que con 200 euros Te fondean una cuenta De 15.000 dólares Pero los vas a perder Entonces primero Vamos a aprender A hacerlo Y una vez que sepamos Más o menos Yo os traeré El tema de las cuentas fondeadas Como con 1.000 euros Tener 5 cuentas De 20.000 Cada una Y usar una estrategia De probabilidad Y estadística Para conseguir pasar De esas 5 Por lo menos una Lo veremos Pero eso Eso no lo podemos hacer ahora Porque eso no es En modo beginner ¿Sabes? ¿Qué opinas tal? Buenas Ya me he saltado XDC No sé lo que es Ahora mismo amigo Con esa ¿Cuánto dices Que subirán O bajarán? Más o menos ¿Cuál de todas? ¿Subirán o bajarán? No sé ¿Cuál esta vez O sea No sé cuánto También va a depender De la noticia De cuánto sea Si se ha reducido Mucho Si se ha reducido Poco Si se ha reducido No mucho Si se ha reducido No poco Si se ha reducido Lo suficiente Hay muchos factores Que vamos a tener que ver Que va a pasar aquí No sé qué cojones Sale ahí ¿Cómo vas a poner El traductor En una gráfica De trading? Si es que no entiendo Google Vamos a poner esto Más grande Estamos viendo Un poco lo mismo De antes Es posible que veamos A ver dónde se está Apoyando aquí el precio Está viendo absorción Ya en esa zona Vamos a ver Que quiera hacer Faltan 25 minutos Para el dato Así que ya lo tenemos Por ahí Gracias Gracias por la información Nuevo suscriptor Por cierto ¿Piensas que se puede Hacer más dinero En criptos Que solo apostando Por BTC? Hombre Claro No es que lo piense Es que eso está Matemáticamente demostrado Es decir ¿Cuánto dinero Ha ganado Un holder de Bitcoin En este año? Desde enero Hasta agosto ¿Cuánto dinero Ha podido ganar Alguien que especula En el mercado? Es decir Todo depende Del perfil Del inversor ¿De acuerdo? Depende de tu perfil Eso va a ser primordial Si te gusta el riesgo ¿Cómo eres capaz De exponerte al riesgo? Porque luego veo Mucha gente Que no voy a dar nombres Pero gente Que está operando Y se tiene que poner De pie O sea He visto un par de vídeos En YouTube Y hay gente que está operando Y se pone muy nerviosa Se pone de pie Y tal No sé qué Están hiperactivos Que parece que se han metido Tres gamos de farlopa Y eso no es bueno O sea No puedes estar operando así Porque tu mente No funciona bien Es decir Tienes que apostar El dinero suficiente Como para no ponerte nervioso Y si ese dinero Son 100 dólares Pues son 100 dólares Entonces Hay muchas cosas Que tenéis que saber No puedes estar nervioso Tienes que tener sangre Y hacer un témpano de hielo Tengas 3.000 o 30.000 Yo he abierto aquí En directo Operaciones Con 3.000 dólares Apalancado por 10 Que son 30.000 pavos Y no tenés que ponerte Exaltado de pie Tal No sé qué Porque no te va a ayudar Para nada Entonces he visto Muchos vídeos de eso Y eso es lo primero Que tenéis que saber Controlar bien El riesgo Gestionarlo Con qué dinero Me pongo nervioso Y si me pongo nervioso Con ese dinero Pues no uso ese dinero Estas cosas son Súper básicas Y ya te digo Que puedes ganar Muchísimo más dinero Con otras criptomonedas Que con Bitcoin O sea Pero muchísimo más Cardano y Polkadot Serán las altas Las altas más grandes Bitcoin y Ethereum Sus fundamentales Son brutales Lo has dicho Rimando ahí Todo Epa ahí Con esa ¿Qué opina de Cardano Y su actualización Basile Lo que acabo de comentar De Cardano también ¿Qué opinas de Maná? Pues lo mismo De Centra Lo que os estoy diciendo Un metaverso Que confío Clarísimamente Que cuando pase Para la tormenta Va a estar ahí De Centra Todo esto ¿Qué opinas de Phantom? Pues a ver Phantom como sabéis Es la plataforma Que utiliza Solana Para poder vender Cualquier activo NFT Tokens De la red de Solana Y bueno Ha estado subiendo Estos días Pero como Solana Siga fallando Y siga habiendo problemas Con la red Y hackeos Y que desaparece dinero Y que a los holders Le roban en las cuentas Y que tal Últimamente Solana O hace un milagro Para recopilar Mi confianza O la está perdiendo Poco a poco La verdad ¿Cómo ves la blockchain? Telos Que no la conozco No te voy a mentir O sea Telos No sé cuál es Será alguna nueva O lo que sea 25 minutos Para la noticia Teoconesa Haces copy trading A partir de septiembre Empezaremos a hacer En Kucoin O en otra plataforma Me pondrán como trader Profesional Ahí para Bueno Vosotros Y todo el mundo Pueda copiar Lo que hago ¿Vas a operar en vivo? Vamos a ver la noticia Así seguramente Pondré operación Os aviso Ahora en vivo Si hay que abrir un solo Hay que abrir un long En base a la noticia Eso de fondear Estará siempre O se regulará Otro youtuber Creo que estaba trasteando No sé cómo le habrá ido ¿Por qué necesitarías Cinco para pasar? Una Porque es una estrategia Mucho más sencilla Es decir Si yo tengo cinco cuentas Puedo contraoperar Es decir En una cuenta Hago una operación Y en la otra Hago lo contrario En una de las dos Gano Se llama hacer Martín Gala Entonces con cinco cuentas Tienes muchas más probabilidades Que no el 100% Pero tienes muchas más probabilidades De conseguir pasar una cuenta Haciendo esa estrategia ¿Qué te parece la moneda De LeBank? Que no lo sé Porque LeBank No lo he utilizado nunca Pero bueno Hay mucha gente que lo usa Para comprar estas moneditas Nuevas que van saliendo Así que no lo sé ¿En Moon Capital Se pueden compartir Vídeos de otros canales? Pues hombre No sería conveniente Que vayas a mi canal De Telegram A compartir A hacer publicidad De otros canales de YouTube Te agradecería que no Sandy Maná Elige una Maná Con esa inflación Gracias Pues eso Inflación es lo que pongo En la miniatura Yo me la he jugado Ya sabéis que a mí Yo soy un hombre Que se arriesga Y yo lo he puesto claro En la miniatura Yo mi predicción Es un 8,8 Esa va a ser la inflación Que se va a dar Y evidentemente Ese dato no le va a gustar A nadie Va a provocar una caída En el mercado Aparte como estáis viendo Minutos antes Una hora antes Previa a la noticia Estamos viendo Como el precio sube Para mí eso no es nada bueno Ya sabéis Cómo funciona la cosa En cuanto den la noticia Si el precio ha estado subiendo Antes cuando acaba Va a bajar Si hay una reunión Si hay una reunión Si hay una reunión de la Fed Y el precio estaba subiendo Antes de la reunión Cuando acaba Va a bajar Y creo que ese patrón Se va a repetir hoy también Entonces muy posiblemente En cuanto veamos la noticia Yo giro la pantalla Pongo el short Y si veo la noticia Y es buena Giro la pantalla Y pongo el long No preocuparse Que yo os aviso al momento O sea Creo que no hace falta Que os avise En 25 minutos El mercado mundial Se va a la mierda Ha sido un honor Chavales Estar aquí con vosotros Compré Ethereum A 1065 Acabo de vender Y voy a holdear Polygon Creo que será más rentable Que bien jugado Bien jugado Si has comprado Ethereum En 1000 Y le has sacado Casi un 55 Un 57% de beneficio Bien jugado Yo que tú Ahora esperaría Con Polygon A después de la noticia A ver si con suerte Bueno con suerte Pero a ver si después De la noticia El precio cae Vemos una corrección En todas las gráficas Y puedes comprar Polygon Por debajo de los 90 céntimos Incluso por debajo De los 85 Ya que vas a comprar Intenta aprovechar La situación del mercado No comprar ahora Porque sí Te vas a quedar Hasta la noticia Hombre claro Arturo Claro que sí Arturo Nos quedamos aquí Para conseguir Una cuenta fondeada Debes pasar un examen Bueno depende del sitio Hay en Pero como el examen Que te hacen pasar En Binance Un examen Sí hay en sitios Que te hacen Una serie de preguntas Para que seas consciente Del riesgo Que esto conlleva Y por lo menos Intentan ver Que por lo menos Conoces una serie De términos Es que Es lo que os estoy diciendo No vale de nada Que te vayas a abrir Una cuenta fondeada Si no conoces La terminología Y cómo funciona Es que no vale de nada Vas a perder dinero Y si tuvieras La suerte de ganar La primera vez El resto de tu vida Te vas a arruinar Es como el que va A una tragaperras Le echa la vuelta del tabaco Y le da el premio especial Pues a ese hombre Le has arruinado la vida Porque el resto de su vida Va a estar echándola La puta tragaperras Y a ti te va a pasar Un poco lo mismo Es decir No puedes abrir Una cuenta fondeada Porque en el 99,9% De los casos Vas a perder Y en ese supuesto 0,01 Te va a arruinar La vida a largo plazo O sea Cualquiera de las dos Causísticas Son malas para ti ¿Qué opinas de Veracity? Que lo conozco Te puedo decir lo mismo Pero lo conozco Lo suficiente Como para no poder Darte una opinión Que te ayude Es decir Puedo saber Incluso muchísimo menos Que tú Conozco el proyecto Por encima ¿Cómo ves Ciro? Lo mismo Carmen Con esa Buenos días Si la noticia es negativa ¿Dónde pondrías un sol? Al momento En Last Price Pum pum No así Porque como sabéis Una vez que salga la noticia Tenemos que dejar un lapso Pero nada En 30 segundos A los 30 segundos Lo vamos a anotar Entonces yo os aconsejo Un Last Price O estar muy pendientes Del precio en el que está Y abrir Saludos al ver A aprender haciendo Cómo estamos Haciendo pan Saludos desde Londres ¿Qué opinas? No me ha dado tiempo A leerlo tío ¿Qué opinas De lo que sucedió Con Curve? Si estoy de acuerdo Que ha sido un bullies En cuanto a Solana Pero todo lo que ha pasado No sé lo que ha pasado Ese es el problema No te voy a mentir No lo sé exactamente Porque tampoco han dado Información ¿Sabes? No te puedo decir Yo te soy sincero Después de ver Y experimentar La bazofia de la blockchain De Cardano Me va a resultar difícil Creer que vaya a recibir Capital institucional masivo Sí, sí Lo puedes buscar en Google O sea, no es que yo Me invente esto Esto si lo pones en Google Pones Polkadot y Cardano Serán monedas institucionales Y verás cómo te sale Que a partir de 2024 Que tal que tumba Van a empezar a invertir ahí Luego que lo hagan o no Pero estar está No te gusta Cugira Ahora que están en osmosis Pero si la osmosis Es un proceso Para ionizar el aire ¿Cómo en osmosis? Me acaba de hacer la cabeza así ¿Osmosis? Igual no lo sé Bueno, da igual Mi experiencia con el copy trading Ha sido terrible Caí en Martín Gala Sin saberlo La última vez perdí El 100% Yo ya os digo Yo siempre aviso Yo no soy maestro de nada Yo esto lo hago Porque la comunidad me lo pide Mucha gente me lo pide También mis patrocinadores Les interesa que yo haga copy trading Y la gente también me lo pide Ya sabéis que yo No voy de flipado No gano siempre Tanto he enseñado Cuando he ganado Como he perdido Lo habéis visto en directo Sí que es verdad Que he ganado más que he perdido También es verdad Pero hombre Es que yo no le intento vender la moto a nadie Ni me vas a tener que pagar dinero Por hacerlo Yo lo hago Y si lo quieres copiar bien Amigo Y si no también No pasa nada Yo no os voy a cobrar nunca dinero por nada Mi canal no funciona así Ya lo sabéis A mí me pagan los patrocinadores Yo no pido ni superchats Ni pollas en vinagre Entonces no Si lo quieres copiar bien Y si no también No Es totalmente gratis Vale No ¿Qué te parece? Syscoin Bueno ya sabéis mi opinión de Syscoin Nos lo llevaba diciendo Desde hace tiempo Que esa gráfica no era normal Que la estaban pampeando Y al final pues Habéis visto todo lo que sucedió con Syscoin Se volvió a pampear Se fue al inframundo Y ahí están ahora Gracias por elegir Nada pues estamos Ese es de la red Sin fin Networks Es que claro Han salido tantas cosas nuevas Que desde hace ocho meses ahora Es como que vuelva a ser medio nuevo ¿Sabes? Hay un montón de cosas Que no me están sonando de nada De lo que me ponéis Estas redes Estas blockchain nuevas Buena señor Vicente Pa ahí ¿Cómo estamos? Tío Con esa la economía de Estados Unidos Está como la bicicleta de Joe Biden Vamos a ver qué pasa Estamos a catorce minutos de reloj De esa noticia No sé si Laura está por ahí en el chat Pero que le salte la alarma Y nos ponga rápido el dato Ya os digo que lo que hay que hacer es Si el dato es malo Se abre un short De este donde esté el precio Puedes estar en pérdidas Durante los primeros minutos Pero te digo que va a caer Y esto lo sabemos todos O sea no No Esto no es una previsión De no Esto lo sabemos todos ¿Vale? Y luego si el dato es bueno Hay que abrir un long Pero no abrir un long Y irte a tomar un café No, no, no Abres el short Y te quedas hasta que pegue el velazo Lo cierras Sacas tu dinerito fresco Y te vas a tomar el café Esa es la estrategia para hoy ¿Vale amigos? Porque es que la gente Hace las cosas al revés No, es que yo abrí el short Y claro Luego cuando volví Había perdido Pero tú desgracias Ni pones stop loss Ni nada Pues ahí lo tienes Bueno parece que cambia La direccionalidad En medias de un minuto Creo que hemos vuelto A acercarnos A esos puntos de 22.236 Donde os estaba diciendo El precio no quiere romper Esa zona Estamos viendo Como el precio está subiendo Antes de la noticia No me gusta nada Yo le doy ahora mismo Un 90% A que el dato va a ser malo Y que el precio va a caer Porque si el dato Fuese a ser bueno Veríamos como el precio Antes de la noticia Estaría bajando O por lo menos Estaría lateralizando Y no habría esa fuerza Artista No es muy comprensible Ahora mismo Te doy like Tecnología Gracias ahí por el like Dar un like Que es para red neuronal Cabrones Que así funciona YouTube Que a mí me da igual El like Pero YouTube No tiene sentimientos Es así Es una mala persona Entonces quiere likes Buenos días Pero no se supone Que si baja el número ¿Cómo? Si baja el número El mercado No debería ir a la alza Sí Pero Juan David Tiene que bajar Considerablemente Es decir Tiene que bajar Lo suficiente Como para que Podamos pensar Que las medidas Que se han tomado Son directamente Proporcionales Para reducir un 8 Pues entonces Tendrían que subirse Los tipos de interés Aproximadamente 3 por 8 Un 24% Para paliar Una inflación Del 8 ¿Entiendes? Esto son matemáticas Entonces cuando te pones Entonces cuando te pones A echar las cuentas Eso no sale Entonces la gente Va a decir Si subimos 3 puntos Los tipos de interés Y conseguimos reducir La inflación 0,03 puntos Esto no tiene solución Sálvese quien pueda O el viceversa No, ya lo hemos solucionado Hemos arreglado El mundo Tal Un punto y medio Lo hemos bajado Pues son los dos casos ¿Cuánto falta para la reunión? Bueno, no es una reunión Es un dato Y faltan 11 minutos de reloj Son las 2 y 19 Las 1 y 19 en Canarias Estás en Radio Pincha Moruno Ripple Bueno, ya sabéis A mí Ripple me gusta Por el tipo de mecanismo Que tiene Como sabéis Es un mecanismo Que utilizan los bancos Para el cambio de divisas Lo que pasa Que tiene ahora Un tema legal Que hay que esperar A la sentencia Para decidirse Ignatius ¿Cómo estamos, tío? Saludos desde Honduras Buen día Saludos, Daniel Ya te digo Yo creo que baja Ignatius No os voy a mentir Es mi teoría A mí me está diciendo El corazoncito Que tiene pinta De que esto se va para abajo Osmosis Junio Cosmos Bueno, que sí Que no, no sé Osmosis para mí Es otra cosa Está pegando su vidita Ojo Si la noticia es negativa ¿A qué precio comprarías BNB? Es que no te puedo decir eso Porque había que ver Cómo de negativa es Y cómo afecta eso Al precio directamente Es que eso es Intentar adivinar Y yo no soy La bruja Lola Eso no te lo Si te digo algo Sería una opinión mía Personal Totalmente subjetiva Que no tiene ningún valor Me gusta Dot NIR AVAX A largo plazo Está bien NIR Protocol A mí me gusta bastante también A ver Yo es que tengo entendido Que las cuentas fondeadas Constan de un examen Donde valoran Si eres buen trader o no Tienes que pagar una cuota Por el examen Y luego te prestan el dinero Desde cero No en todos los sitios Y como sabéis En Google Tienes las respuestas A todas esas preguntas Sin tener tú Que invertir nada La inversión corre De tu cuenta ¿Eso es cierto? No No Tú sí que tienes que invertir Una pequeña parte Como te digo Puedes fondar una cuenta Desde 200 dólares Creo Y con 200 dólares Te dan una cuenta De por 100 Que es como que tuvieras 20.000 Y con eso puedes operar Pero tú tienes que hacer Una pequeña inversión Osmosis Sí Lleva ya su tiempo Lo que pasa Que hay demasiada info Ya te digo O sea Es que vas Y cada día sale más Y más Y más Y es imposible Ya estar actualizado O sea Ya es Me desborda Buenas Cone Me acabo de conectar Una pregunta ¿Ya se te puede copiar? No Todavía no A partir del mes que viene Estoy decidiendo A ver si lo hago con KuCoin Porque os voy a ser sinceros Ahora he puesto a KuCoin Entre la espada y la pared Les he dicho Que yo hago el copy trading Con ellos Si ellos colaboran conmigo Con Superblog Con mi proyecto Como sabéis Ya hemos cerrado La colaboración con CoinStore El token se va a listar En CoinStore Se va a lanzar directamente ahí Y ahora les he dicho A los de KuCoin Que si quieren que haga El copy trading En su plataforma Yo quiero que ellos Colaboren conmigo Que listen mi token En KuCoin Y ahora están decidiendo En China A ver que va a pasar Así que bueno Eso es lo último Que os puedo decir Con esa hoy ¿A qué cripto barata Les meterías 300 dólares Para holdear un año? Pues tienes varias Bueno Un año Te voy a ser sincero En un año No vas a ver mucha rentabilidad O esa es mi teoría Vale Aquí a un año Va a haber una hostia muy grande ¿La noticia está saliendo ya o qué? Porque abro el short ahora mismo Por favor Que alguien nos confirme Que alguien ponga A ver si esa No Si es que sale siempre y media Pero esto no me está gustando Amigos Bueno si no es que le meto el short aquí Pero ahora mismo vamos Ha habido absorción Me voy a fijar en esta vela Perdonadme un momento Vale Pero cuando tengo que ganar dinero Pues tengo que ganar dinero Bueno Aquí hay absorción Se va a ir para arriba Eso es una vela libélula De momento no ha salido la noticia Todavía no ha salido la noticia Que no cunda el pánico Nada Esa vela va a empujar el precio hacia arriba Esto se llama Ya os lo he explicado Esto se llama una vela libélula Porque como veis Tiene mucha mecha Y la cabeza arriba Vale Se llama así Lo contrario Se llama vela lápida Esta vela nos indica Un impulso alcista Encontrar una zona defendida Y vamos a ver como ahora Este indicador se gira Seguramente Pero bueno Y eso ¿A qué cripto le meterías 300 dólares a un año? Hombre Yo esperaría algo más Pero ya te digo Se lo puedes meter a Mana A Sandbox Algo que esté barato Polygon Si es que tienes un montón De oportunidades ahora El mercado descontó Ayer la noticia Hoy para arriba ¿Tú crees Miriam? Ojalá tengas razón Ojalá Pero yo creo que no Que no puedes descontar Una noticia que no conoces Puedes empezar a dar Por hecho Que la noticia va a ser negativa Porque el mercado no es tonto Como llevo diciendo Desde hace días Que en cuanto al día siguiente De que hablara Powell Yo os dije Que era todo una patraña Que es un discurso Prozonizado Por asesores Tal que tumba Entonces tú puedes prever Una mala noticia Pero no puedes prever El dato exacto Y eso Eso Por eso ahora Todos los traders O toda la gente Que hacemos operaciones Estamos esperando A operar la noticia Porque es una noticia Que es un punto de inflexión Es una variable Dentro de la ecuación Que va a afectar El resultado final Yo te paso también El dato En cuanto salga Vale Mike Perfecto Estar atentos ahí Mirando gráfica En un minuto Me sale una ursa Ya pero bueno Es que yo pongo La gráfica en un minuto Porque estamos en directo Vale Yo no opero así Ya lo sabéis Pero es para que veáis Que el precio se mueve Y tiene emoción Es que si no No ves como se mueve el gráfico Me parece aburrido Así tiene emoción Por lo menos Y sobre todo Para la gente Que está operando en vivo Que yo voy dando Pequeñas señales Pues aquí Puedes abrir un short Aquí hay un patrón De doble suelo Si rompe aquí Puedes abrir un low Pues el que vaya aprovechando Todo eso Viste que Facebook Anunció que utilizará Flow Y el precio aumentó Más de un 80% Pues no lo había visto Porque si lo hubiera visto Hubiera comprado Pero no lo sabía Si ya os digo Que todo lo que esté relacionado Con ese metaverso Por eso os digo Que eso es una buena inversión De valor Porque a mí ahora Me da igual Lo que valga Lo que tenga que ver Con el metaverso Yo sé que cuando Ese metaverso se dé Cuando el producto Este finalizado El valor que va a tomar El activo Va a ser directamente Proporcional al tiempo O sea es que Esto ya os lo expliqué También en un vídeo La relación entre el precio Y el valor ¿Qué te parece Gaming? Que no lo conozco Antes lo han nombrado Pero que no quiero Menospreciarlo Ni mucho menos Pero no lo conozco Y esa es la verdad O sea pero claro Pero si me quieres comparar Gaming con el metaverso De meta Pues te puedo decir Sin conocer Gaming Que meta es mejor O sea y me apuesto Todo lo que tengo Fíjate lo que te digo Con esa ¿Qué opinas de Tron? A ver Tron como si Yo no sé para qué Sacaron una stablecoin Si ya tenían otra Que era la que está Siempre en 5 céntimos 7 Como mucho en 11 Y luego claro Volvieron a sacar Un stablecoin Con la paridad algorítmica Que es lo mismo Que le pasó Al USTC de Terra Es decir Utilizan un algoritmo En vez de utilizar Una paredad real Y ahí está el problema ¿Y cuándo empezarás A enseñarnos Todas esas trampitas? Llevo con muchas ganas Desde que te lo oí decir Coño ya he hecho Dos cursos de trading Gratis que tenéis en Youtube El de la dirección De la acción del precio Como sobre todo Estrategias Pinbar Insightbar Un montón Secuencia de máximos Y mínimos Todo eso Lo he puesto en Youtube Y luego también hice otro Con las velas Y las medias Más simples Compuestas De momentos Voy explicándolo De gratis Así Dormiré un rato Pues descansa ahí Un saludo Con esa ¿Qué opinas de Cronos? También mira Esa no la he nombrado También muy buena Creo está muy barata Yo creo que Cronos Sí que va a aguantar El chaparrón Y va a estar dentro De unos años También es una buena inversión Muy barata Ahora creo que está En 11, 15 céntimos También buena inversión Creo La velita No, no Mike Yo te digo Mira cómo está bajando Nada Ya recuperado Les digo Aquí esta vela Libélula Indica un impulso arcista Por eso Hago hincapié En que veáis Esos vídeos Que subo Donde explico Qué tipos de vela Una vela libélula Una vela lápida Todo eso Yo os lo explico Porque ya ves la vela Y no me hace falta Ver nada más Yo veo esta vela Y sé que viene Un impulso arcista No tengo que ver Que si Bollinger Fibonacci El código da Vinci Michelangelo Y Donatello Me dicen No La vela Me está diciendo Que se va para arriba Y punto Hola Vicente Me han comentado Que Crypto News ATM Va a publicar Un vídeo Sobre Superblog En inglés Joder Ojalá sea verdad Me cago en la puta Ojalá que sea así Ojalá que sea así Que lo publique No hombre Sería la hostia Ya entré en short Hace rato Pues bien jugado Buenas ¿Ves los streams De Jaime? No Te voy a ser sincero No sé quién es Jaime No lo sé Pero si dice que nos vamos A 22.400 Yo creo que nos vamos Más abajo Pero sí Va a caer el precio Faltan dos minutos Para la noticia Por favor Necesito los datos Voy a bajar del todo Me tengo que saltar Los mensajes Faltan dos minutos Para la noticia En cuanto salga Ponérmelo ahí en el chat Por favor Voy leyendo un poquito más Dos minutos Ya entré en short Buenas ¿Ves los streams? No, no lo veo Italia un 7,9% IPC Joder Pero mejor que Joder Ya es una burrada Buah Esto No Perdonad Siempre bajo unos días antes En Alemania El IPC ha sido 7,5 Antes la noticia Hagan sus apuestas 8,8 Poner en el chat Vuestra predicción A ver quién acepta Poner todos en el chat Qué dato creéis que va a salir A ver quién es el que acierta Voy a ver si me deja hacer Es que ni me acuerdo Cómo se hacía esto 8,6 Vamos a ver 9 8,8 9,5 Bueno, bueno, bueno 9,5 me pego un tiro Chaval, qué dices, loco Sí, vamos Que veo que no tenemos Mucha esperanza Bueno, hay gente Un 7,5 Eso es tener mucha fe En el mundo, amigo Eso es tener mucha fe En el mundo, amigo En Ecuador No, os digo La de Estados Unidos Poner la que penséis En Estados Unidos 6,9 No repitáis Sabes Ponerla una vez 8,4 8,7 Bueno Tenemos ahí Un término medio Está Está la gente decidida 5,1 No, hombre No joda Eso sería un milagro O sea, eso ya no sería una reducción Eso sería considerable Como un milagro Se pondría algo En el Vaticano 5,1 Ojalá Ojalá que sea reducido Pero eso sería imposible La verdad 8,7 8,5 8,3 9,2 Uy, qué velote 9,30 Uy, el dato es bueno ¿Cuál es el dato? Que alguien me ponga el dato Por favor 9,2 Definitivo Poner el dato Por favor 8,5 8,5 Lo voy a mirar yo Porque Porque 8,5 Vale Definitivo 8,5 Pues Voy a abrir un pequeño Long Hay que abrir un pequeño Long Chavales No Esperar Esperar Ahora os voy a avisar yo Vámonos de pechito Cuál es tu predicción de IPC En dónde se podrá abrir el short Esperar un momento Que os voy a decir Ahora Yo ya he abierto un pequeño Long Pero no os he dicho Que si el dato Cabrones No sé si os ha dado tiempo A abrir el log Yo ya os he dicho Lo que había que hacer Está bien el dato Está bien 8,5 Está bien Podemos depositar Esperanzas en el mundo Joder Pues mira Me alegro de estar equivocado La verdad Me alegro de estar equivocado Joder Yo he abierto un pequeño short Un pequeño short Perdonad el long Y deberíais haber abierto Lo mismo En cuanto lo he dicho Ahora yo os voy a avisar Cuando lo cierro Si veo absorción Yo ya estoy en verde Ya voy ganando Vamos a ver Qué quiere hacer Porque podemos aprovechar Este long Para el que no haya podido Aprovechar el long Yo os aviso para el short En el rechazo ¿Vale? Darme un momento No vais a poder ver la pantalla Porque cuando estoy operando Voy a ganar dinero No estamos aquí Para tonterías ¿Vale? Perdonad por eso Yo os voy a marcar Los puntos Que nos interesan ¿Vale? Ahora aquí En el punto De 23.750 Podemos encontrar Una primera resistencia Vamos a esperar A ver si la rompemos Y si no os voy avisando ¿De acuerdo? El precio de momento Está luchando ahí En la resistencia 7.75 Vamos a ver si rompe Parece que tiene fuerza De ruptura En 30 minutos Se está reventando Esto tiene fuerza alcista Sigue ahí ¿Vale? Lo tenemos Bueno es que no os voy a girar mucho Vean si puedo obtenerlo Giro para vosotros Y para mí ¿Vale? Más o menos así Para que veáis un poco Aquí hemos encontrado La primera zona de rechazo ¿Vale? Voy a aprovechar No me como la absorción Nada No me da tiempo Sigue empujando Vamos a ver Si hemos encontrado La primera resistencia 23.750 O si el precio Va a seguir empujando Hacia arriba Vamos ganando Yo me la jugué esta noche Cuando toque suelo Yo también estoy en verde 8.6 Le vas a meter short Bueno de momento estoy en long Ahora voy a esperar A donde encontramos La zona de rechazo Y podemos meter un short Hay que esperar Estamos ahora luchando ahí 23.600 La de 750 Le ha costado Vamos a ver Que nos está diciendo Si hemos visto Algún cambio de direccionalidad Por ejemplo Buah en una hora Como ha cambiado esto Y en la de 4 Que es la que me interesa También En la zona de 4 Hemos encontrado La zona defendida Nada Hay que estar en long Hay que estar en long La noticia ha sido bien Vale Después de esta vez Vela de un minuto Voy a ver la absorción Que tiene Y si no voy a cerrar Este primer long Siempre igual Día antes de la noticia Baja 8.1 ¿A qué hora salen Los datos de la inflación? Joder Mark Ya han salido 8.5 No es bueno Si no es bueno Pero no es malo Porque 8.5 Es una reducción Casi de un punto De 0.7 Lo cual está bastante bien El precio va a romper Hacia arriba Se acaba de formar Una vela Libélula Y vamos a ver Que quiere hacer aquí El precio A ver si nos quiere engañar Como estáis viendo aquí Esta vela nos indica Que va a haber una ruptura alcista El precio va a seguir subiendo Los que estéis en el long Conmigo Yo aguantaría De momento No desesperéis Porque esta vela Nos está indicando Ruptura alcista Esto es una vela Libélula Así que aguantamos El long Hay que aguantar Hay que aguantar Chicos No cerréis De momento Vamos ganando Lo que sí que podéis hacer Es subir el stop loss Ya lo sabéis Esto ya os lo he explicado Mil veces Esa vela Libélula Está dando Bastante absorción En velas de un minuto Vamos a ver Que el precio Empiece a absorber Que veamos Absorción Y tiene que empezar A subir Aunque los datos Sean malos No Si es que El dato No es muy bueno Pero tampoco Es tan malo Como esperábamos Yo esperaba Un 8,8 Algo así Un y medio punto Entonces esto Es una buena señal Vamos a ver Que quiere hacer Más que nada Porque igual El precio Empieza a subir Pero que hace un par de mechazos Para liquidar posiciones Aunque esta vela de absorción Nos estaría indicando Que el precio Tendría que empujar Hacia arriba No me está gustando nada Voy a mirar En otras temporalidades A ver Que es lo que podríamos ver Aquí 3 minutos Que tal que tumba Bueno Encontra ahí La primera zona rechazada En 23.700 Aunque el precio Sigue empujando También sigue empujando Aunque ha habido Una absorción Bastante fuerte Aquí en esta vela Aunque es ruptura alcista De todas maneras Vamos a ver Que quiere hacer Bueno Ahora la direccionalidad Está alcista En todas las temporalidades Esa es la verdad O sea que Paciencia Vamos a ver Cuando toque otra vez La mecha En la zona de absorción Y si no Ahí Pica profit Creo que voy En short con Que decís Que te esperes Paciencia amigo Hazme caso Paciencia Que el precio Acabe de subir Muy agresivamente Ahí está dándole Absorción otra vez En la misma zona Vamos a ver Yo creo que puede Empezar ahora A romper De cualquier momento En un momento a otro Vuelve a empezar A tirar para arriba Si habéis abierto el long Cuando os he dicho Tenéis que estar En beneficio todavía Si no Ya os digo Si ya estás nervioso Y estás en beneficio Sal y ya está Saca la pasta Y ya está Y has ganado Y punto Si no hay que complicarse la vida ¿Crees que BTC regrese en algún punto? Veremos a ver Qué es lo que pasa ¿De cuánto fue los datos? 8,5 al final La inflación sube La gente está muy muy por debajo Ya, pero bueno Esos datos no los dan Vamos a ver Qué quiere ir haciendo el precio Hay que esperar A que abra el mercado A las 10 y media Paciencia a todos Sube Sí, sí Yo que vosotros aguantaría Creo que el precio Va a seguir rompiendo De momento nada Me está indicando lo contrario Así que vamos a ver Si conseguimos que el precio Continúa yendo hacia arriba Yo creo que sí Que pueda intentar Incursionar esa zona A través de 24.000 y pico Hay que aguantar Hay que tener mentalidad firme Y saber que tenemos un buen dato El precio subirá en varios días Ahí vamos en long por 50 Hostia, estáis loquísimos de la cabeza Pero ten en cuenta Que con ese long En cuanto el precio Oscilio un poco Estate muy atento ¿Hasta dónde crees Que puede subir el precio? Sí, 24 Podemos ver fácil hoy Que llega a esos 24 Le va a costar romper La zona de 23.750 Como os decía Ya había una primera resistencia Pero de momento La direccionalidad Sigue siendo alcista En todas las temporalidades No ha cambiado nada Nada Se está formando en 3 minutos Un banderín alcista Como un piano En 5 minutos El precio sigue empujando Para arriba Si pones la gráfica De 5 minutos El precio Son velotes verdes Continuados Vamos a ver Que el precio Se acerca a la zona De donde ha tomado Esa liquidez alcista Que le ha dado el rechazo Y si conseguimos ver Como rompe esta vela Esta zona Que tenemos aquí Que batir Que son esos 23.750 Para que el precio Se vaya acercando A 24 Lo máximo posible De momento El precio empuja hacia arriba Vamos a ver Si vuelve a absorber En esa zona O quiere romper El SQC Gira para arriba 7.2 Si ya los han dado Tío Le dices a todos Que pongan su estimación En el chat Justo en el minuto Antes de que salga el dato Sí, ya Es que he sido He sido muy listo Ahí Has visto Como tengo un retraso Evidente Que no he calculado Con esa el dato 8.5 Amigos Por eso hemos visto Ese velote verde Y ahora creo que esto Va a continuar Estoy mirando Todas las temporalidades El precio sigue empujando Hacia arriba Así que Va a continuar Cuando cambie la direccionalidad Lo vemos Hay que tener paciencia Aguantar O sea, aguantar No va a explotar el precio En 3 minutos 24.500 No No funciona así el mercado Va a ir subiendo poco a poco De momento es buena señal Estamos viendo Como esa vela verde Está intentándose Acercar lo máximo posible Al máximo De la vela anterior Que es donde tenemos Toda esa absorción Ahí va Vamos a ver si lo revienta Revienta ahí Vamos, no absorbas Revienta, hombre Fuerza Garrote Como dice Verásate Ahí, coño Garrote ahí, hostia Ahora esa vela verde Tiene que romper ese máximo Y si rompe ese máximo Fru pum pum Incursión a la siguiente zona Que no haya mucha absorción Por favor Venga Empuja ahí Que acabe entrando Orden de compra Tiene que ir subiendo Vamos a ver Qué pasa ahí Con esa hasta 1800 No, si esto es Bitcoin Ethereum Sí, imagino que sí Soplemos la velita Esperar que toco el botón Para que suba Tocamos aquí Botón, botón Sube, hombre Sube ahí Rompe ahora Vamos Está muy cerca del máximo Sin darle absorción Es una buena señal Eso es buena señal No absorbas ahora Hombre Empujar ahí Hombre La siguiente vela De cerrar así Va a ser una vela verde fuerte Porque no está No está denotando Mucha absorción En la parte superior De esa vela A ver Qué quiere hacer Deberías romper hacia arriba Sería un favor Que nos harías a todos Empezar a romper Por favor Tiene pinta Tiene pinta Soplemos la velita Ya te digo No, ya te digo Tiene toda la pinta De que eso En cualquier momento Hace una ruptura Y vamos a ver Cómo sale La típica Porque no está dando Mucha absorción Así que puede explotar La vela en cualquier momento O al revés Si no explota para arriba En cualquier momento Va a explotar hacia abajo Porque nos está dando Ahí una indecisión Mira Es hablar ahí Sube el pan dos duros Parece que le cuesta Esa zona Es la segunda vez Que la testeamos Pero bueno Vamos a ir viendo Otras temporalidades Si estamos viendo Algo que no vemos aquí 15 minutos Nada En 15 minutos Sigue empujando 23.740 Aquí es donde A lo mejor Hemos visto Un poco de cambio De direccionalidad Sí Bueno Está absorbiendo Ahí un poco Tampoco es mala señal Hombre El dato Tampoco es que haya sido Especialmente bueno Y pues por eso Tampoco vemos El precio En una explosión Porque tampoco ha sido Un dato De 8.1 8.2 ¿No? Pero bueno Que no es mal dato La verdad O sea No es mal dato En absoluto El precio Tiene que romper Ya la alza Pero en breves momentos Vamos para allí Hay absorción En la parte inferior No se decide Hay una indecisión En ese punto Del mercado En cualquier momento Va a romper La alza Estoy casi convencido De que eso va a subir Tiene que romper Hacia arriba Al final Sí Es que además He pedido Que pusierais todos Y casi no me entero Del dato ¿Vosotros qué opináis Que va a pasar? Ponedlo ahí en el chat ¿Hasta qué precio Creéis que puede llegar? ¿Hasta dónde va a subir? Ya os digo Yo creo que sigue subiendo La direccionalidad De las medias En todas las temporalidades Incluso en 4 horas Habéis visto antes Que estaba así Y ha cambiado La direccionalidad Después de este punto Indicando que va a subir Así que eso es Una muy buena señal También os agradecería Que dejaras un like Cabrones Que es gratis Que no cuesta nada Que es mover el dedo Ya no os digo Trabajar Ni cosas así Ni que te levantes De la silla No, no, no Es corta No es tan complicado Es hacer así Con el dedo loco Es para el algoritmo A ver si nos enteramos Justo Binance Me pateó la sesión Y entré tarde al no Joder Mala suerte macho 8,5 El dato ¿Sabes algo de los premios Del duelo de futuros? Que ya los han repartido Te metes en tu cuenta De Kucoin Entras en futuros Y ahí tienes que tener el premio Si hiciste trading No solo por unirte al equipo Si hiciste Si te uniste al equipo Y no hiciste trading No te pertenece el premio Si hiciste trading Si te tiene que aparecer En la cuenta de futuros De Kucoin Lo pagaron ayer Si supera los 24.400 Se va a 28 Con este dato No creo que tampoco Vaya a romper los 25.000 Te soy sincero Igual podemos volver a ver 24.500 24.600 Pero no creo que vaya a romper Los 25.000 Aunque vamos a ver Qué fuerza A ver qué fuerza tiene Si supera Ya te deje el like Cabrón Grande ahí Luis Titán Cristian Con estos datos De la FED ¿Qué piensas que sucederá Los próximos días? No son malos datos O sea Ya os digo Que son mucho mejores De lo que yo me esperaba O sea Joder Me han hecho incluso Recuperar un poco Mi confianza en el mundo Fíjate lo que te digo Me alegro ¿Sabes? Me alegro Me esperaba algo mucho peor La verdad Más catastrófico No La verdad Que me esperaba algo peor Y me alegro ¿Sabes? No vamos a ver Que estos datos Provoquen una explosión Porque eso sería Un engaño a bobos O sea Que la gente Esté celebrando Un 8,5% de inflación Es como reírte De tu propia miseria ¿Vale? Entonces No No creo que sea así tanto Pero sí que es un pequeño alivio Debido a que La gran parte Yo diría que el 70% De la gente Esperábamos una mala noticia Y un 30% Una buena noticia Tampoco es una buena noticia Pero no puedes decir Esto es una buena noticia Pero entra del concepto De ni muy malo Ni muy bueno Entonces eso ha provocado Este pequeño También os digo Si la inflación En el dato Hubiera sido 8,1% Hubiera sido ¿Sabes? Igual sí que hubiéramos Roto los 25% Fíjate lo que te digo Pero Ahora como estáis viendo En esta zona de aquí De esos 20 Ahora está en 23.750% Esta vela de indecisión Que es un doji De indecisión Que esto lo hemos explicado también Pues nos está diciendo Que ahí el mercado Este indeciso ¿Qué nos está diciendo La direccionalidad? Que hay un 85% De probabilidades De que esa indecisión Acabe siendo artista Pero vamos a ver Qué va sucediendo Para dejar el like Les cuesta mover el dedo Para meterle el long Sí, ya te digo Igual hay 100 personas Que se han metido En el long conmigo Y no le han dado el like Los cabrones Para ganar pasta Sí, sí, ya lo sé yo Mi like Acabo de salir en ganancias Por si las moscas Bueno, mientras hayas ganado dinero Si os ponéis nervioso Cada uno que haga lo que quiera Pero si ya le has ganado dinero A la operación Me alegro Bienvenido al club Franco Peralta ¿Dónde está el link del Telegram? Abajo En la descripción Ostras Pues yo no he recibido nada Tradeé unos 2.700 Puesto 30 en tu equipo Pues te llegará en estos días Ya lo ponía en las bases del concurso Que eran los 14 días siguientes A que finalizara el torneo Así que si no te llega ayer Te llegará hoy Te llegará un mensaje al móvil No te preocupes Pero sí que lo están pagando ¿De aquí a unas semanas Ves el pronóstico alcista o bajista? Es que de aquí a unas semanas Me lo tengo que inventar No te vas a mentir De aquí a unas semanas Lo que te puedo decir Que va a pasar Es coger el gráfico Mirar Un día Una semana Y esto que será un mes Imagino ¿Qué te puedo decir A semanas vista? Pues de momento A semanas Te puedo decir Que el gráfico Lo que está indicando A semanas vista Es una tendencia Completamente bajista Aquí hubo esta convergencia Que por eso se produjo Esta tendencia de aquí Hemos encontrado Una zona defendida En este punto Que es esta zona de defensa De aquí Pero aún así Vemos un poco De direccionalidad bajista ¿Qué se espera a semanas vista? Pues no se espera De momento Un movimiento muy alcista Debido a que la direccionalidad De las medias Nos indica lo contrario A semanas vista ¿Qué pasa con esto? Que si yo hago una previsión A un mes En un mes Pueden pasar muchas cosas Me puede pillar un autobús Pueden pasar muchas cosas Que cambien ese pronóstico Eso es lo único Que te puedo decir Y bueno Esto está continuando Esa tendencia Que nos interesa Poco a poco A ver si conseguimos Que rompa definitivamente Consolide Parece que lo estamos logrando Que el precio Está consolidando esa zona Y que nos vamos a acercar A los 24.000 Como os comento Se agradece Que dejéis un like Para algoritmos Somos casi 500 personas Cabrones Parece que os cuesta trabajo A mí el like Me da igual Os lo explico Como siempre Es el algoritmo Que es una red neuronal Y no tiene sentimientos YouTube Es una persona sin sentimientos Y come likes Y mierdas de esas Mira Podéis hacer dos cosas Porque he descubierto Porque yo soy un poco friki de esto He descubierto Que el algoritmo de YouTube Funciona en base A las interacciones Y da igual Que las interacciones Sean positivas O negativas Así que tenéis Dos opciones Puedes darle al like O al dislike Me da igual A cuál de los dos Lo ves Porque como YouTube No tiene sentimientos Le da igual Que sea bueno o malo El botón que estés pulsando Quiere que pulses un botón Entonces Puedes darle al dislike Al no me gusta Pero dale a uno de los dos ¿Vale? Me da igual El que más te guste a ti Como si llega a 25.000 Se hunde A ver Yo sí que sé Que si el precio de Bitcoin Toca 25.000 Bueno Yo sí que sí Lo sabemos todos En 25.000 Se van a ejecutar Un montón de órdenes de venta Que esto lo sabemos todos Y en ese punto Se va a provocar un rechazo Que es un rechazo fuerte El típico mechazo gordo Que vemos Este típico mechazo Esto se llama vela lápida Cuando la cabeza está arriba Se llama libelula Y cuando está abajo Se llama vela lápida ¿Vale? Pues aquí veríamos Una vela lápida Del copón Con un mechazo enorme Que nos estaría indicando Lo contrario Mira Esto es lo que yo os decía Que tenía que pasar ¿Veis como la paciencia paga? Hombre Ahí estamos Ahí estamos Venga ahí Vamos a ver Porque tengo que buscar El siguiente Darme un segundo Que voy a buscar La siguiente resistencia Ya estamos en 23.995 Ha tocado los 24.000 No me he enterado Primer rechazo A ver si hay rechazo fuerte A ver qué absorción tenemos Porque si no Cierro rápido Estaros atentos A la gráfica Por favor Yo os aviso Bueno De momento hay absorción En esa zona La direccionaria Sigue siendo altista En un minuto Darme un cambio Un chance En un momento Cambiamos Esto sigue empujando Para arriba Con una fuerza Abrumadora 5 minutos Tenemos un poco De rechazo En los 24.000 Dejarme buscar Que voy a buscar El siguiente soporte fuerte Siguiente resistencia Donde nos está rechazando Nos está rechazando En esta zona De aquí Dos 24.020 La siguiente Hay que venirse A esos 24.100 Creo que vamos a poder llegar fácil A ver cómo está la direccionalidad En 15 Empujando fuertísimo hacia arriba Nada Esto sigue empujando Paciencia amigos Paciencia No entréis en pánico Subir el stop loss Que estamos todos en beneficio Todos ahora mismo estamos en beneficio Así que subir el stop loss Y ya está Os dejáis de preocuparse Está formando un banderín Que ya sabéis todos Lo que es esto Y como todas las direccionalidades Nos marca Aunque siga siendo artista Vamos a tener un poco de paciencia Hemos abierto el long por aquí ¿Sabes? No pasa nada Chavales 24.000 Habla sobre Solana Pues ya sabéis Jorge A mí Solana me encanta Me encantaba más antes Pero ahora Con todos los problemas Que está habiendo Que si la red Que si hackeos Que si a los usuarios Les desaparece A mí no me ha desaparecido nada Gracias a Dios Pero sí que he visto Comentarios de gente Que le han robado el dinero De Solana Que si la red Pues cada vez Me hace pensar peor La verdad Mira que a mí me gusta Solana Que yo de la de Solana Muerte ¿Sabes? Tengo Solana También bastante ¿Sabes? Pero cada vez Que cada tres meses Pasa algo Tío Cada tres meses Pasa algo Y no me está gustando Entré tarde al long Y terminé perdiendo Pues si has entrado tarde Aún así Has seguido subiendo Porque no tendrás paciencia Y has entrado Visto que estás en pérdida Hacenado Pero vamos Si has entrado en el long El precio todavía está En tendencia artista No ha habido corrección Ya ha salido en ganancias ahora Espero al Sol Gracias Y super me gusta Me alegro Martín Ahí ganando pasta Bienvenido al club Coño A eso estamos aquí Joder El 20 de este mes Van a ver unas liberaciones De Bitcoin Muy importantes Uy Jeffy Liberaciones ¿Cómo ves a Juno Token? Que no lo conozco Me lo preguntaron el otro día Ayer o el otro día Y no lo conozco ¿Rompió? Sí, sí Va Yo creo Y va a seguir rompiendo Va a seguir rompiendo Es muy posible que veamos Cómo se mete en eso Que va a intentar llegar A esos 24.100 En 24.100 Tenemos también un primer punto De resistencia débil Y luego hay que ir a los 24.200 A romper esa zona de 24.200 A ver si llegamos a 24.600 Pero ya os digo Que dudo mucho Que Bitcoin hoy rompa Los 25.000 Lo dudo muchísimo Hay muchas más probabilidades De que no llegue a 25.000 La que sí ¿Puede llegar? Sí Porque sigue habiendo probabilidades Pero menos Es mi teoría Y esto va a seguir En una tendencia alcista A ver os lo voy a intentar enseñar Es que aquí lo manejo En modo espejo Pero mirad Esto es lo que os quería enseñar Me he ido a la temporalidad Más grande Que es la de 4 horas Y aquí ahora Lo está tapando la vela Pero aquí hemos visto ya En cuanto ha habido esa noticia Estamos viendo aquí Cómo se forma ese doble suelo Y empieza el patrón alcista ¿Qué nos está marcando esto? Que muy posiblemente Una vez que reventemos Esta zona de liquidez Que tenemos aquí Vayamos a buscar esta Primero tenemos que venir A buscar estas zonas de aquí Que os comento Pero todo el impulso Que nos está marcando Es que va con todas las ganas ¿Vale? Entonces ahora Como ha cambiado mucho La situación Desde antes Que pasara esa noticia Por eso os decía Que operamos la noticia Porque eso es un fundamental Que cambia el mercado Antes de la noticia La temporalidad de 4 horas La direccionalidad era así Nada más que ha salido la noticia La direccionalidad es así ¿Entendéis esto? Por eso un fundamental Puede afectar Entonces ahora Tenemos el long abierto Estamos en beneficio Y la direccionalidad En todas las temporalidades Que nos interesan Sigue siendo altista Aunque veamos Estos pequeños retrocesos Es la manera En la que funciona La liquidez Para capitalizarse El precio Se apoya A la media móvil De 7 Y mientras esté rechazando La media móvil De 7 Nos indica Una ruptura altista Entonces vamos a ver Si aquí tenemos absorción El precio sigue rompiendo Hacia arriba O que es lo que va pasando Yo creo que el precio Sigue subiendo hacia arriba El otro día fui a escuchar A un amigo músico Y después del concierto Cada vez que hablaba Del bajista No podía pasar Del mercado Que Belalta hizo Bitcoin Sí, sí Va a seguir Con esa no Dislike no Que te cierran el canal No, no Ya os digo He descubierto Porque como sabéis A mí las matemáticas Me gustan bastante Y me puse a investigar Cómo funcionaba El algoritmo de YouTube Y lo que descubrí Es que al algoritmo de YouTube Le da igual Que las interacciones Sean buenas o malas O que los comentarios Sean buenos o malos Que sean insultos O halagos Porque la red neuronal De YouTube No lee el comentario Solo interpreta La interacción Dentro del algoritmo Hay un algoritmo Y luego unas variables Un algoritmo Es una constante Un código alfanumérico Y luego hay una serie De variables Como son Los likes Dislikes Comentarios Interacciones Tal que tumba Que sumen que pum Entonces he descubierto Que como YouTube No tiene sentimientos No es inteligencia artificial Es una red neuronal YouTube no puede interpretar Si es bueno o es malo Solo interpreta la interacción Y lo suma a la variable Y luego hace el cálculo Con esa variable Y en base al cálculo Que hace con esa variable El vídeo se enseña A más o menos personas Por eso da igual Que la interacción Sea buena o mala Es algo a lo que he llegado A la conclusión Soy un poco friki De estas mierdas Con esa no dislike Ya se ha publicado El vídeo de Superblog En Crypto News ATM ¿Estás de coña Que han publicado Un vídeo de mi proyecto En Crypto News? Pues yo no he pagado A nadie por eso Bueno a lo mejor Es criticándonos No si es verdad Luego lo veré Luego lo veré Joder Me alegro de que Le esté gustando a la gente Pues eso no es pagado Echamo loco Onda verde Gracias maestro Nada para eso estamos Gus Aquí andamios y construcciones Ya tú sabes 2450 La línea directriz Ahí tenemos una primera Resistencia fuerte Sí Pero vamos Que no cunda el pánico O sea No cunda el pánico Voy a quitar esto Porque como veis Que cambia la direccionalidad En un minuto Ya os pensáis Que es la hecatombe Y que no amigos Que no funciona así el mundo Que así funciona el mercado Mirad esta direccionalidad ¿Veis esta direccionalidad? Que estamos viendo ahora aquí Sí un poco de absorción En estas zonas ¿Qué es lo bueno? Que la mecha Es mucho más pequeña Que el cuerpo de la vela Si la mecha fuera mayor Que el cuerpo de la vela Vendría un retroceso fuerte Aquí lo que nos está indicando es Voy lento Lento pero seguro ¿Vale? Que es que no hay que ponerse Tan nerviosos Que ya sé que las temporalidades De un minuto Pues dan esa sensación Pero estamos poniendo Estas temporalidades Pues porque tienen más emoción Verlo ahí ¿Vale? Muchas gracias Por cierto Llevo Buah no me ha dado tiempo A leerlo tío Es que toco ahí La chisma esta y salta Más un 57 en el long Me alegra ahí Central de semillas Te has puesto un por 50 Así que tú saca beneficio ya amigo Saca ya el beneficio Que me voy a poner nervioso Yo por ti Ya has ganado dinero encima Se ha abierto un pedazo de don Del copón por 50 Has sacado una pasta ya Has ganado lo mismo Que en 3 días trabajando Así que cierra el don Si rompes los 2400 Nos vamos para arriba Sí, sí, claro A eso estoy esperando No te jodes Yo no cierro todavía El índice del dólar cayendo Claro Por eso estamos viendo El resto subir Cuando el DXY cae Las criptomonedas suben Y viceversa Esto es así Se llama la correlación Si cuando ¿Cómo? Si cuando uno Es que no entiendo Lo que pones Salí cuando uno Es por si acaso Me espero al sol Ah, vale Que saliste por si acaso Bueno, espero que haya salido En beneficio Bien jugado El euro subió de precio Estará ahí con el dólar No creo que mucho Ya dieron los mieleros De la inflación Claro DC Games Por eso la subida Que hemos visto en Bitcoin Al final han dado un dato Semibueno O como esperábamos Algo tan malo Esto nos ha parecido Medio bueno Pero bueno La realidad objetiva Es que siga habiendo Una inflación en el dólar Del 8,5 Que es una auténtica burrada Vale Pero como esperábamos Algo muchísimo peor Pues ha afectado Para bien al mercado Es la teoría Que yo puedo decir ¿Has visto el token De AstroGrow? Si te digo la verdad No No te voy a mentir Soy de España Y en Binance No me deja hacer futuros No, no En España es ilegal Bueno, es ilegal No deja El servicio El Banco de España No deja que se pueda regular Ese tipo de servicios En España Tienes que utilizar Un exchange Que no sea Binance Porque Binance Se ha registrado aquí En el Banco Central Saludos desde Costa Rica Saludos ahí Jeffrey ¿Cómo estamos, tío? Vicente Celsius está dando buenos longs Hay un grupo coordinado Liquidando los shorts Es que Celsius Está un poco como Coinbase Entonces Hola ¿Con esa puede entrar En longs en estos momentos? Pues a ver Dejadme mirar una cosa En una hora Más que nada Para confirmar una cosa Voy confirmando Todas las temporalidades Y así no me equivoco Sí Sí, yo lo abriría A ver Es que es tendencia alcista Totalmente clara O sea Es totalmente clara Abrumadoramente clara Así que sí Lo puedes abrir perfectamente Porque vas a ganar algo más Ya te lo digo Pero bueno Que cada uno haga lo que quiera Volvemos a lo mismo Ahora aquí vemos Como la media móvil Empieza a operar Un poco en paralelo Esto quiere decir Que en cualquier momento Vamos a ver otra vez Un cambio de direccionalidad De esto Así que bueno Poco a poco Pero ya os digo Que estas dos absorciones Son buenas ¿Veis? Esto es mechazo Ahora me llaman por teléfono No, gracias Pero ya os digo Que esto va a seguir rompiendo Al alza Ahora que tenemos que esperar O que nos va Uy, va a perdonar Que nos va a denotar Que nos vamos al alza Cuando veamos Que esta vela O alguna de estas Que vayan saliendo A su lado Rompan esta zona de aquí Que ya es inminente Vamos a ver Otro impulso fuerte Otro taca-taca ¿Sabes? Otro ¿Por qué? Porque mirar en el histórico No tenemos Entonces Después de ese punto Va a venir Un impulso fuerte Antes o después Un poco de paciencia Yo os digo Que toco el botón Pim, pam, pum Y empieza a subir Ya lo sabéis Ahora va a empezar Seguramente Tiene toda la pinta Me quedé afuera Puedes aprovechar ¿Cómo está Siba y Boun? Pues hombre Imagino que ahora Habrán recuperado con esto Siba se habrá puesto En 4.012 Cerca de los 13 Boun Pues eso En ochenta y pico céntimos Por ahí Yo acabo de entrar El long Con un más de 60 De beneficio Más vale pájaros Sí, sí Es que además Tú te habías apalancado Por 50 Entonces tú ya Ciérralo Se ha sacado Y de lujo Ese velote Me ha sacado del short ¿Pero por qué has abierto Un short? Se está rompiendo Al alza Se está clarísimo Paciencia Genal Muchas gracias Cabrón Paso estamos Paso estamos Ya sabes Inmaculada Me recomiendas Abrir otro long Pero ahora por 10 Ya vamos a ver Espérate a ver aquí Porque mira Esta vela de absorción Vamos a esperar Aunque todas las temporadas Yo lo abriría Porque yo no he cerrado Mi long Pues yo tengo la paciencia Y la sangre fría Como os digo Estoy tan seguro De lo que hago Que no me desespero rápido Entonces Yo sigo abierto Desde ahí abajo Entonces yo sigo En el long Ya os digo Que si me vais a copiar Copiarme hasta el final No me copiéis En abrir la operación Y luego me digas He cerrado ¿Por qué has retrocedido? Entonces no me has copiado Has copiado Cuando he abierto Pero si me vais a copiar Copiarme hasta el final Yo sigo abierto En el long Desde aquí Desde aquí Que he visto el cruce En cuanto se han cruzado Hablase más aquí He abierto el long Y estoy desde el long Desde aquí Hasta aquí Y esto ahora Se está haciendo un banderín Y va a romper al alza Pero al alza ya Vamos Que toco el botón Me cago en la puta Mirad El botón mágico Que hay que empezar a romper Vamos a ver ¿Cómo ves TETA a corto plazo? Pues tampoco lo he investigado mucho Lo conozco Pero no he investigado mucho No te digo El dato salió hace 10 minutos ¿Qué coño? El dato ha salido hace media hora amigo Va a caer durísimo Vamos a ver Gracias por la información Me uniré tan pronto Tenga mi tarjeta Un saludo de Ibagué Un saludo para ti Perdonad Que se me rasiga la voz En unos minutos abre el mercado Sí, ahora con la apertura del mercado Podríamos ver un rechazo automático En el precio de Bitcoin Y que esta sea la zona Donde gire todo También cuando abra el mercado Por favor Que alguien me diga Cuando abra el mercado ¿Qué está haciendo el SIP? Por favor Si alguien lo está viendo Lo tiene ahí en directo Cuando abra el mercado Decirme qué hace el SIP Porque en base a eso Vamos a tener que actuar Parece que sigue intentando romper al alza Vamos, esa vela me gusta Amigos Tiene que romper esta zona de liquidez Esto que ha pasado antes En el momento que rompa esta zona de aquí La vela va a hacer Y cuando hace pop Ya no hay stop Vamos a ver si no hay absorción en esa zona ¿Dónde se puede ver la gráfica de Superblock? Pues de momento no lo puedes ver Porque Superblock se va a listar en un exchange Que es CoinStore Y hasta que no se produzca el listamiento No hay gráfica de trade Vamos a tener un pack de trade Que es USDT SPBK Pero todavía no está Yo creo que el público El vídeo tal vez Y algún seguidor que tiene cariño Y pues como que te está dando una sorpresa Pues ojalá Muchas gracias Para el que ha publicado el vídeo ¿Hasta dónde crees que subirá con este dato? Es que no sea divino, amigo Pero 24.200 Vamos a llegar a esa zona Si no estamos ya Que es que estoy aquí hablando Y no estoy mirando Mira, ya estamos en esos 24.100 Que era la primera zona Donde íbamos a encontrar un rechazo Que os comentaba Entonces a los 24.200 Hay altísimas probabilidades No estoy viendo una gran absorción En estas zonas Vamos a ver Primero vamos paso por paso Por etapas, tío Como los ciclistas Vamos primero A la primera etapa Es el 24.200 Vamos a ver si rompemos ahí Y después te digo Si rompemos ahí A dónde nos vamos Porque si no rompemos ahí Te puedes decir Nos vamos a 26.000 Pero hay que romper ahí 24.500 24.750 Son varias etapas ¿A qué hora le pongo el short? Hombre, la hora no lo sé No me jodas A ver, ahora lo que os voy a explicar Cómo funciona Esto ya lo explico en el curso de trading Ahora, ¿qué está pasando? Vemos que hay rechazo Mientras que este rechazo Rebote en la media rápida Esto lo he explicado Cómo funciona Si rebota en la media rápida Viene una ruptura altista Mientras que esta vela No rompa la media rápida Por debajo Está todo bien ¿De acuerdo? Ese es el mejor indicador Que tenemos que ver ahora Es muy posible que veamos Como esto es rojo Hasta esta media móvil En esta media móvil Le empieza a dar besitos Vemos rechazo Y de nuevo continúa subiendo Eso es lo que yo creo Que va a pasar Amigos de la nada El misterio A buscar liquidez Ahora ¿Crees que dará tiempo A avisar y coger un buen short? Sí, sí Yo en cuanto vea Que se gira todo Voy a intentar hacer el long Este long ya voy bien Ya estoy bien en este long Ha sido una buena operación En directo Para los que me dicen No, no En directo Yo creo que ha quedado demostrado Delante de 500 personas Que la operación es en directo Y conmigo han ganado Otros cuantos O sea, está demostrado Y mañana hay noticias importantes Sí Ganando, ganando Me alegro ahí Centro médico Me alegro que vayas ganando también Saludos desde Venezuela Saludos desde Stanford Saludos ahí, Antonio Operaciones contables Yo entré en Solana En 39.45 Con las noticias Y están los 42 Apalancados en 0.35 Pues bien jugado Operaciones Bien jugado Sí señor Estamos a tiempo Para entrar al long Ya os he dicho que sí Yo lo haré Que ya Yo no hubiera salido Directamente Pero bueno Ya dentro de poco Abre la bolsa Sí Por eso os digo Que en cuanto abra Si alguien me puede poner Los datos del SIP Me interesa bastante Porque va a ser muy importante Lo que haga el Dow Jones Y el SIP ¿Sabes si Robinhood Se puede operar Fuera de Estados Unidos? Claro Bueno No sé si en todos Los países del mundo Pero que yo sepa En España y en Europa Juraría que sí Me acabo de suscribir Tío Gracias por transmitir en vivo Andamos en ganancias Me alegro ahí Gabriel Que vayamos ganando Ese es el espíritu del canal Ya sabéis Intentar ganar el máximo dinero Dejarnos de historias De rollos De Fibonacci Donatello Y Michelangelo Y ganar pasta Que a eso hemos venido Yoselina Estefalina Saludos desde Ecuador Abrí el longe en 23.000 Me alegro también Grande ahí Conmigo entonces Bien jugado Ya como del sol Voy a romper hacia arriba otra vez Esto es lo que quería ver No me des absorción No quiero esa absorción No me gusta Bueno no es mucho Le está costando Esa zona De los 24.100 Que es lo que os decía Ahí tenemos una zona defendida Pero bueno Esa absorción por debajo Me está gustando Como veis Está respetando la media Mientras que el precio Este operando Por encima de la media Eso es que está En tendencia alcista Esto ya lo explica En el curso de trading gratuito Si lo que vemos Es que el precio Viene hasta la media Rebota Le da besitos Y no la rompes Que el precio va a hacer Boom Esto es blanco Y en botella Entonces vamos a continuar Gracias Buster Para eso estamos Tío Cuando abran los mercados Empujarán para arriba O para abajo Eso es lo que quiero ver Cuando me manden los datos ¿Vale? Porque todo depende De lo que pase BTC rompió los 24 Sí Ya compré maná Uy Me he saltado la de Dios Perdonad Ya compré maná 1.29 A 0.99 Pues bien jugado Pero a largo plazo Ya te digo yo Que a eso le sacas pasta Por debajo de un dólar Has comprado maná Pues yo creo que Bueno no sé Hace cuánto lo habrás comprado Pero si lo has comprado Hace un poquillo Hace un rato ya Igual estás en ganancias Esto ya no me gusta tanto Esto ya empieza A no gustar tanto Estamos encontrando Una zona bien defendida En esa zona Dejarme mirar una cosa Vamos a cambiar temporalidades Por si tenemos que cerrar Wichinei Wichinau Sí Esa vela es malísima Vale Yo voy a cerrar aquí Para no comerme la absorción ¿Vale? 636 dólares Hemos ganado 636 dólares Y ahora vuelvo a abrir otro En cuanto vea Quiero asegurar esta posición Porque me ha salido bastante bien No quiero que me empiece A absorber el precio No me ha gustado nada Esa vela de 3 minutos Ha habido una vela lápida Ahí malísima Esta vela de aquí Como sabéis Esto se llama una vela lápida Y esto lo que nos indica Es que hay muchísima absorción Esto es la lápida Y esto indica que el precio Está ahí respetando la media de 3 Como estáis viendo Está respetando la media Vamos a ver qué quiere hacer Pero tiene toda la pinta de romperla Y ya ha salido en beneficio Lo ponemos ahí para que se vaya viendo Y ahora vamos a ver cuál es el siguiente movimiento El suicidio ¿Hasta dónde crees que llegue? ¿Eres un máquina? Nada, para eso estamos ¿Hasta dónde crees que llegue? Pues mira Ahora ya estamos encontrando esta zona defendida Esto es buena señal Ahí estamos viendo rechazo en la media rápida De nuevo No la quiere romper Esto es buena señal Vamos a ver que encontremos alguna confirmación En alguna temporada más amplia De momento aquí lo está respetando Es que esta mecha de absorción Me cago en la puta Que seas esta mecha, tío Esta vela es horrible O sea, esta vela Es lo último que quieres ver En una tendencia alcista Pero es normal Después de este ascenso Después de este impulso Que es un impulso De una inclinación muy grande Es normal que aparezcan este tipo de velas Pero este tipo de velas Ya sabéis que significa Que el mercado está diciendo No, 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 salado Hasta aquí Hasta aquí Aquí te rechazo Hasta aquí Eso está diciendo ahora mismo el mercado Entonces Donde vamos a ver Que empieza a girar el indicador Va a ser en temporalidades de un minuto Y aquí empieza a girar ese indicador Va, veis como he hecho bien en salir aquí No me he comido esa absorción Luego si veo que la tendencia vuelve a cambiar También os digo Que ahora no va a caer de golpe Tampoco tiene pinta de que pase eso Pero bueno Seguimos aquí Y ya os digo Que yo he ido a cerrar el long Los que estabais conmigo en long Cuando he avisado Ahora si hacemos otra operación Lo debemos avisar Pero ya veis Es que en 20 minutos Se ha sacado 636 dólares Desde las 2 y media Hasta las 3 y 8 No me jodas ¿Hasta dónde crees? ¿Cuándo abre el mercado? Pum, pum El bis bien negativo Es verdad Nos asustamos Cuando va a nuestro favor Cerramos Pero cuando estamos en pérdida Las dejamos correr Pensando que se va Sí, esa también Nos vamos a 25 A ver si es verdad SP 4200 Está cayendo 4193 Buena señal Por eso estamos viendo Mientras el SP caiga Que esto va a seguir subiendo un poco En cuanto veas que el SP empieza a subir Avísame 5400 Vale, está bajando Va, va Pum, pum Buenas noticias o malas Bueno, Dios Las noticias de la inflación Mejores de lo que esperábamos La verdad No te voy a mentir ¿A qué hora le pongo el sol? Me bate la risa Como que fuera como Que coges el móvil Pones una alarma ¿Sabes? No, a las 18 y 37 Ojalá pudiera yo hacer eso Chaval No, no Yo no soy tan listo, amigo ¿En qué precio está esa media móvil? Con esa Pues ahora mismo Como veis Está rechazando Ahora está indicando Precisamente lo contrario Cuando el precio opera Por encima de esta media Y está rebotando Indica tendencia alcista Y ahora está operando Por abajo Y la está rechazando Esto es que el precio Se va para abajo No hace falta ser muy listo Entonces ahora mismo Esta media está en los 24 Y el precio va a empezar a entrar En 23.900 de nuevo Más pronto que tarde Vale, lo que pasa Que esto es una Es una corrección relativa A corta temporalidad Bueno, aquí ya vamos a apreciar También un cambio de tendencia Aquí ya vamos a empezar A apreciar algo Y yo os aviso Cuando Bueno, igual Es que no sé Si jugármela Porque aquí De momento No me lo marca Para el short Pero ahora Lo que está viendo Es una pequeña corrección Lógica Como siempre Después del impulso Que ha habido El precio baja A coger liquidez Nosotros hemos salido En este punto del long Y hemos entrado Aquí Bueno, 636 pagos Acabamos de ganar Así De buenas Que os lo enseño En el móvil Si queréis Pero bueno No os lo voy a enseñar Porque no puedo Ponemos ahí la pantalla Y os sigo leyendo Long hermoso Sí, ha estado bonito La verdad Ha estado bonito Ha salido bien Ya por eso os digo Que hay que operar la noticia Si el dato era semi bueno Era long Y si el dato era malo Era short De cuánto es la media móvil Que tiene que rechazar Bueno, la que estéis viendo aquí Yo uso Porque ya sabéis Cuáles uso yo Yo uso las medias rápidas Porque mi estrategia Es detectar soportes Y resistencias Entonces tienes que usar Medias móviles De valor bajo Si quieres detectar Rechazos Y correcciones Correcciones y rechazos Tienes que usar Medias mayores a 100 Entonces yo uso Las inferiores Para detectar Esos soportes Y resistencias De hecho ahora mismo Voy a abrir un pequeño short Porque va a haber una convergencia Pero esto no lo hagáis vosotros Si no queréis Voy a jugar un poco Acabo de sacar 600 pavos Es que acabo de ver aquí Este punto Y esto va a cruzarse Ahora mismo En cuanto se produzca este cruce Esta vela va a salir Bueno, ya estoy en verde Y bueno Esto va a seguir cayendo Ahora un poco Va a venir a coger liquidez A estas zonas de aquí Y cuando toque aquí Y lo rechace Pues seguramente Cierra la posición ¿Veis? Se ha producido la convergencia Y esto debería empujar El precio hacia abajo Por favor No me dejes mal En directo Ganado Saludos desde Argentina Me alegro Ahí dinero Con esas Saludos desde Montjuic Saludos Pochi No hay por qué Me hiciste ganar mucho dinero Hoy De corazón Te agradezco No tienes idea Nada Nicolás Paso estamos Tío Si yo tampoco Te he hecho ganar dinero El dinero era tuyo Lo has apostado tú Yo únicamente te digo Lo que voy a hacer yo Pero el dinero era tuyo O sea que lo has hecho tú Amigo Yo tengo el gráfico Del SP abierto Pues vete ahí Poniéndonos datos en directo Si ves que sube Si baja Porque cuando veas Que el S&P sube Vamos a ver que Bitcoin baja Y cuando veas que Y viceversa Vamos Que viva ese long Que viva España Me alegro que hayáis ganado Joder Saludos desde Panamá Gracias Para eso estamos No me ha dado tiempo A leerlo La verdad Va a hacerlo De velita Velita Escalerita Vamos a ver Que quiere hacer ahí No sé Si me ha dado tiempo A leerlo La verdad que sí Gracias SP subiendo A estudiar Se ha dicho Empecé en marzo Es con 60 Un día Me quedé 19 En un rato contigo Ya tengo 40 Otra vez Me alegro ahí Carlos Que hayas ganado también Parece que rompe 24.200 Bueno ahora lo que ha hecho Es una pequeña caída De corrección Creo que esto es el patrón De velita Velita Escalerita Como digo yo Los que me conocéis Ya sabéis lo que significa Que va a seguir cayendo Pero bueno Vamos a ver que pasa ¿Por qué Binance No deja usar futuros En España? Porque los futuros Digamos que En los mercados financieros No son muy éticos En los mercados financieros Regulados Vale Entonces cuando tú Te regulas En un banco central En un banco de un país Como es el banco de España Tú puedes ofrecer Una serie de productos regulados Y otros no En este caso Un banco de un país Como es el banco de España Jamás te va a dejar Ofrecer futuros Que todos sabemos El peligro O la alta volatilidad O el alto riesgo Que tiene ese tipo De operaciones Por eso cuando tú Te regulas Como un servicio Criptográfico No puedes Ni hacer operaciones A futuros Ni tampoco hacer Trading con divisas Si os acordáis Binance Al principio Podías hacer Trading De libra Contra euro Euro contra dólar Y eso es ilegal Solo los servicios Regulados por bancos Centrales Pueden ofrecer Ese tipo de cosas Entonces por eso Binance se registró Como está Salió la inflación El SP arriba Con las tortugas Niña Hola con esa ¿Para cuándo nos enseñarás A fondear cuentas? Eso ya lo he explicado antes Eso conlleva un peligro Muy grande Y antes hay que aprender Todo bien En futuros El SP En un oxe positivo Pues por eso Hemos visto esta caída Esta corrección Ahora imagino que El SIP Está un poco lateralizando Se ha quedado un poco estático Y por eso estamos viendo Esto en el mercado Si cierra por debajo De esa media ¿Se puede abrir el short Con esa? Bueno ahora estoy intentando Romper hacia arriba Vamos a ver que pasa aquí Con esta absorción final Vamos a ir viendo poco a poco Ahora cambia la direccionalidad Vamos a ver esa indecisión Hola me puedes ayudar O recomendar que Exchange cobra menos comisión Porque Coinbase Por cada Es que Coinbase Es altísima Mira a mi me gusta mucho Coinbase Pero para retirar Efectivo No para operar Porque Te cobran un dineral En Coinbase Coinbase yo no haría Bueno pero creo que Ya no puedes hacer Trading en Coinbase Quitar un Coinbase Pro si no estoy equivocado O puedes hacer Trading muy rústico Según tengo entendido Te recomiendo Pues Kucoin O una plataforma Como Margex Para traders profesionales Y haces trade Haces trade normal Podría ser una Ultra para caer Ya os digo Que no se espera Que esto vaya a romper Yo es mi teoría No va a romper 25.000 Es lo que yo pienso No va a romper 25.000 Abrir long en Titan Será momento de meter un short Mandé dos long Uno en BTC Y otro en Mati Cuando avisaste Salí con 100 dólares Gracias Me alegro ahí Fer Esa es la buena Va a abrir fuerte al alza Bueno a ver que está pasando ahí La media se ha puesto a operar por debajo Eso es un patrón de V Vamos a ver que quiere hacer Vamos a mirar aquí Si ha cambiado algo En esta temporalidad Que es la que me interesa Bien 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 Voy a hacer una cosa Voy a cancelarlo Porque creo que he puesto el punto ahí Un momento Que tengo que minimizar esto Para que me deje el libro de órdenes A Katuskin Aquí pam pum Mira en esta he perdido 3 dólares Lo iba a hacer al límite No me ha dado tiempo 3 dólares Nada Voy a dejarlo abierto al long Un poco Ahí lo tienes Chaval Iba a hacerla justo al límite Para quedarme en cero Pero no He visto ahí la direccionalidad En 15 minutos Y yo sigo apostando un poco A ver Estas operaciones que acabo de hacer Nos aconsejo hacerlas Porque van a ser operaciones muy cortas No estoy operando ya Para hacer un long como el de antes Y no son pequeñas operaciones Pienso que una hora Se expanda más la noticia Nos vamos a los 25 Vamos a ver Futuros de Nasdaq 2,3 En positivo Bien Boone está en 1,06 El Gran Conesa El Maquinón Ojo En los 24,50 Hay un montón de posiciones Sí, sí Ahí hay rechazo Por eso acabo de abrir un pequeño long Otra vez hasta esa zona Porque me está indicando ahora Que hay altas probabilidades Esto no te lo puedo asegurar Vale Esta operación no es tan segura Como la que acabamos de hacer Pero sí que hay altas probabilidades De que la direccionalidad de esto Produce una convergencia en este punto Y veamos como el precio viene otra vez hasta aquí Y quiero aprovechar otra vez Ese pequeño long Pero vamos Poco más De lo mejor que he visto En streamer de traders Muchas gracias hombre Muchas gracias Podrías un día explicar La interpretación Podrías un día explicar La interpretación de las velas Antonio Tengo un vídeo Que si pones curso de trading gratuito Con esa Donde te explico Todas las velas japonesas Todos los patrones de las velas Cómo detectar patrones alcistas Velas libélula Vela lápida Los dojis Doji de indecisión El 4 Bueno Todo eso Tengo un vídeo explicando Toda esa teoría Tengo dos De hecho Uno de la acción Del precio Que son Bueno Acción de precio simple Pura Todo esto Lo explico gratis En el canal Ha estado bonito el directo Ha estado bien Ha estado bien Cuando ganamos Siempre está bien cabrones Veis esta tendencia Que os decía Ya estoy en verde otra vez Este cruce Que todavía no se ha confirmado Porque igual ahora te hace la 13-14 Pero bueno Es buena señal Que haya roto Por encima de este vértice Ahora nos da absorción En esta zona Vamos a ver Seguimos leyendo He tocado ahí Donde tengo abierto Todo el libro de órdenes Ahí lo tenemos ¿En qué precio piensas cerrar el short? Lo he cerrado antes ya Trabajando Me gusta para el algoritmo Señores Ya te digo Gracias con esa También he ganado Ahí Pilar Claro que sí Te sigo desde los 200 suscriptores Yo ojalá llegues a 100.000 Grande Siglem Grande En 5 minutos gané más que en 2 semanas de laburo Soy argentina Me alegro Pues mira Eso sí que me hace ilusión De verdad Joder Eso sí que me mola Grande Con esa gané pasta Den like Radio Pincho por uno Dejar un like cabrones Que aquí ganamos dinero Que no andamos con rollos ni historias Aquí ganamos dinero de verdad Bueno Supongo que sabéis Que en la batalla de Kucoin De futuros Mi equipo quedó el 50 del mundo Esto no son flores Que yo me tiro Quedamos los 50 del mundo Y esto Esto es completamente real Dentro del top 50 De más de 1.000 equipos Mi equipo quedó entre los 50 primeros Entonces aquí ganamos dinero A veces Pero si alguna operación Pues como todos Pero aquí ganamos dinero Buenas ¿En qué temporalidad tienes las EMA? Yo uso las de 7 y 25 Jorge Porque ya lo expliqué también en el vídeo Las EMA tienen varias utilidades Lo que tenéis que saber Es que hay las medias ponderadas Que sería la EMA Y luego estaría la media simple La media clásica La EMA Yo utilizo EMA Yo utilizo las EMA De 7,25 y 99 La de 99 no la pongo Porque ya me imagino Donde está normalmente Y ya os lo he explicado Las medias cortas De 7 y 25 Sirven para detectar Esos soportes y resistencias Por eso veis Que a mí Cuando se me gira La direccionalidad Es que me marca el soporte Y el cambio de dirección de precio Entonces estas temporalidades cortas A mí lo que me indican Son sobre todo Esas zonas de soporte y resistencia Para yo poder operar Con mi estrategia Que ya he explicado Que mi estrategia Es pinbar e insidebar Detecto velas Que me indican Pues eso Esos cambios Por ejemplo Esta vela Libélula de aquí Que indica una ruptura alcista Etc, etc Entonces yo opero así Y veis Se está cumpliendo Lo que yo os acabo de decir Voy a estar prevenido Para el rechazo Para cerrar el long Porque aquí ya estoy ganando pasta Aunque quiero ver A ver si podemos romper Esos 24.100 Pero aquí en este pequeño long Que acabo de abrir Ya estamos ganando Ahora lo que me interesa Es ver si acabamos viendo Esa ruptura alcista definitiva Y aprovechar un segundo long Con esa yo creo que tú no eres humano ¿Cómo puedes analizar el gráfico? Operar y responder Porque si te digo la verdad Es más difícil responder que operar Esto ya es un proceso automatizado Al igual que lo de mirar el gráfico Y tal Y ver un poco la direccionalidad Es lo que os digo Es entrenar el ojo O sea No entrenar el ojo Pero Es que esto no lo sé explicar Pero llega un punto Que ya has visto tantas gráficas Tanto tiempo Tanto tal Que esto es lo fácil Ahora mismo Para mí lo difícil es seguir el chat Y contestar Y cual Pero lo fácil es esto Porque esto lo veo de un vistazo Por lo que os explico Mi manera de operar No es la convencional Yo opero entendiendo Las velas japonesas Los patrones que dibujan Esas velas Y sobre todo La direccionalidad de las medias Y es lo más efectivo que hay Porque los patrones Tienen una efectividad superior Al 95% Porque un patrón Es un patrón de conducta Del precio objetivo Y un indicador Nos indica la direccional Del precio En base a unos cálculos Ponderados Entonces Es mucho más efectivo Un patrón de conducta Por eso yo utilizo Ese sistema Que utilizar Pues eso Indicadores como Bollinger Que los use Perfecto No tengo nada en contra Pero no es mi estilo Aquí vemos el rechazo Bueno se me Vamos a ver la absorción Voy a esperar a que absorba Para salir en beneficio Veis esto Aquí nos está indicando Esta mecha de aquí Perdonad Esta mecha de aquí Que veis Esta vela lápida Esta pequeña lápida Deja aquí un vacío De liquidez Que está aprovechando Ahora aquí Para absorber Como estáis viendo Esta absorción Es muy buena Muy buena Entonces dejadme un momento Por si tengo que aprovechar Ahí la situación Y os voy leyendo También A ver Absorbe Es que esa zona Tiene un rechazo Esta zona De los 24.150 Como comentábamos Ve a hacer Vamos a ver Que quiero hacer Lo dejo ahí Para que se ejecute Automáticamente Y que no tenga que andar Girando la pantalla Y a tomar por culo Con mi escritorio torcido Y tu monitor Un poco torcido Para el otro lado Se me dobla el cerebro Es una curva Espacio-temporal Name Es la matrix ¿Abriste el short? No Estoy en long Otra vez Desde aquí Que ha abierto aquí Cuando he visto Esta vela de aquí He abierto el long Otra vez Y ahora estamos En esta zona A ver si quiere Acabar rompiendo aquí Vamos Que bonito Que bonito Si señor Si señor Ya se va Ya se va Ahí estamos ya Cerrando grande ¿Cómo ganas en un short? Operando a la baja Operando a que el precio Va a caer Tú puedes apostar A que el precio Va a subir O a que el precio Va a bajar En futuros Pues apuestas A que el precio Va a caer Luego Temas retiradas De dinero ¿Pagas Hacienda O haces alguna jugada? Yo quiero hacer alguna Pero no sé qué hacer A ver Temas de dinero Como sabéis Mi actividad principal No es esto Ni el trading Ni YouTube Yo tengo dos empresas En España De eficiencia energética Y otra en República Dominicana De placas solares Campos solares Y eso Entonces yo declaro Mi actividad principal Que es esa Soy auditor En eficiencia energética Y mi segunda actividad Todo esto Pues declaro lo mínimo No te voy a mentir Esa es la verdad Saludos ¿Cuánto tiempo dura El bullroom? Yo que sé ¿Estás en short? No, estoy en long Bernat Estoy en long Aquí ya estamos Encontrando ese rechazo Aunque esa absorción No ha sido muy grande 24.186 Dejadme mirar aquí Que esto me va a dar Una visión más amplia Del mundo Porque ahora mismo El precio Ha venido a estas zonas De aquí Mirad El precio Que está aquí Ha venido a esta zona De aquí Que esto sí que es Una resistencia Bastante fuerte Y aquí es donde Estamos encontrando Esa zona defendida Que le está costando Batir ahora mismo Si ahora esto Rompe esa zona Que es lo que nos Interesaría ver Veríamos como el precio Se acerca a esos 24.500 Está viendo un poco De absorción Ahí Que tal que tumba Que es un munkepun Ya sabéis Epa ahí Muchas gracias Por esa donación Hombre Esos 100 pesos Ahí Se agradece ¿Recomiendas operar En Binance Últimamente Usa las herramientas Sí Porque tú ARS Imagino que son pesos Argentina En Argentina Que vives en Argentina Así que sí Tú lo puedes hacer Perfectamente en Binance Porque ahí no tienes Todavía ningún tipo De regulación Así que sí Si te va bien En Binance Bien Mirad Esto aquí Que está sucediendo Es lo que os digo Vemos como el precio Rechaza en la media móvil Forma un banderín Y esto es un claro indicador De ruptura alcista Mientras veamos este rechazo Que está besando La media móvil Y no la quiere romper Nos va a indicar Que la tendencia Va a continuar siendo alcista Así que bueno Seguimos aguantando Un poco de paciencia Y ya está Saludos Cuánto tiempo Esta sensor Parece tal En 3 minutos Salió el SPX Para los que estamos De cero Ayudar A saber cómo Usar las plataformas O la Para los que estamos De cero Para ayudar Cómo usar la plataforma Es que te doy un consejo Si todavía no manejas Bien la plataforma No inviertas dinero Primero empieza a usar La plataforma Es muy intuitiva En esta parte de aquí Pues tienes las temporalidades De las gráficas Aquí puedes cambiar Los tipos de indicadores Como sabéis Hay varios tipos de indicadores Puedes ver el gráfico Con velas japonesas Con líneas Con velas normales Entonces bueno Las que más usamos O normalmente Las que más información Te van a dar Son estas velas Que ya se llaman Velas japonesas Luego puedes poner Los indicadores Que tú quieras Como son barras De Bollinger Como ya sabéis Las barras de Bollinger Son dos barras Que comprimen el canal Y lo que te están indicando Son la resistencia Y el soporte que tiene Eso te marca Las barras de Bollinger O Fibonacci Pues te marca En base a unos porcentajes De la proporción áurea Donde podrían estar soportes Eso es pues Como el que juega Videojuegos con hacks Pues es lo mismo Poner eso en la gráfica Es lo mismo Volví ¿Qué sucedió? Pues nada Que hemos sacado Una buena pasta ahí En el long Seguimos abiertos en long Seguimos hacia arriba Bravo Bravísimo Bravo Bravísimo A la hora Eco ¿Crees que si la apertura Del mercado es fuerte Bitcoin puede llegar A los 24,500? Míralo Ahí está luchando A ver si rompe La puta zona esa No tenemos esa absorción No tenemos esa absorción Que nos está dando aquí Porque aquí está absorbiendo Como estáis viendo Pero bueno 8,5 Sí, yo metería un short Hasta el punto Donde empezó la subida Donde A ganó Bueno, yo esperaría Todavía No me jodas Saludos desde Argentina ¿Qué operativa me recomiendas Para comenzar Con solo 100 dólares? ¿Para comenzar a qué? ¿Hacer hold o hacer trade? Si quieres hacer trading Pues te aconsejo Que la operación Que cada operación Que haga Sea del 1 o 2% De tu capital total Si tienes 100 dólares Haz operaciones De 1 o 2 dólares Sobre todo Para ir aprendiendo No te vas a hacer rico Pero vas a ganar confianza Que es lo importante Esta vela Se rechaza A ver qué quiere hacer ahí Cómo acaba ¿Qué temporalidad de Emas usa? 7, 25 y 99 Aunque la de 99 No la tengo puesta hoy Buenos días con esa Desde Brasil Saluda a mi esposa Jolis Un saludo para Jolis Desde Radio Pincho Moruno Grande con esa Buen long Sí, ha salido bien La verdad Gracias Saliendo en positivo Me alegro Las zapatillas que tenías Por detrás ¿Qué pasó? ¿Te las quitaron? Si es que tengo zapatillas Para oírlas Tengo por ahí Tengo en el armario Seguro que aquí Ahí tengo Mira Por aquí Las tengo por todos los lados En mi casa hay zapatillas Por todos los lados ¿Qué pone ahí? ¿Crees? Uy, perdón Me lo he saltado ¿Crees que puede hacer Un mini rango Antes de que suba? Sí, puede acumular Ahora yo creo que va a seguir Rompiendo la alza Como os digo Va a seguir empujando Tiene toda la pinta O sea que Para los que estamos de cero Tal, tal Hay fuerza Para confirmar Son las velas ponderadas Las emas son las ponderadas Y las emas son las clásicas Yo uso emas Porque las emas Te van dando una serie De cálculos ponderados Que van actualizando La direccionalidad Del precio Y las medias simples No Solo usan los datos objetivos Del gráfico He ganado 200 dólares Gracias a ti Me alegro un montón Enhorabuena Hola Conesa Me he equivocado Y puse reembolso estándar En Binance Tendré mis BTC mañana Pues no lo sé Lo que no sé Si es lo que cuenta Es el precio En el que tú haces La retirada No lo sé Gracias colega 160 pavos Me alegra Bien jugado Soy el de antes Antes 40 Ahora 51 Grande ahí Carlos Grande Vamos a ganar pasta Con esa Cómo gana Haciendo un solo Eso que te he explicado Apuestando a que cae Eso de los vacíos De liquidez Me raya La padre Os lo intentaré explicar No os preocupéis Se puede entrar con long Hasta 24, 250 Ya me quedaban 15 euros Ahora tengo 22 Bien jugado Con qué estás operando Con Bitcoin Cuatro minutos Para Wall Street Saludos desde Argentina Saludos Argentina Esto lo había leído ya ¿Cuántos años tienes? Hombre 32 Rubén Tengo 32 ¿Tienes vídeos explicando Lo que haces ahora? Sí Gratis Además Hago cursos de trade gratuitos Con contenido teórico De valor Que no vas a ver Ningún otro canal de YouTube Porque te lo cobran Yo te lo enseño gratis Acción del precio Ve las japonesas Estrategias de trading Cuáles son las que yo uso El insight bar El pin bar Ahora va a haber rechazo Hacia abajo Voy a cerrar Espera que maximizamos de nuevo Es que lo veo Lo veo venir así Me da tiempo A cerrarlo Al segundo Sabela No me ha gustado nada Tomar por culo Ya estoy en beneficio En todas Así que Bien explicado Máquina ¿Cómo va? ¿En cuál plataforma operas? Bueno En esta es Margex Porque como sabéis A mí me patrocinan Por hacer trade Entonces yo estoy patrocinado Por Margex Y por KuCoin Entonces uso Margex Porque me patrocinan Podría llegar hoy Al 1.30 Lo veo complicado ¿Se puede abrir un long ahora? Bueno Yo ahora esperaría Ya Ahora ya paciencia Tranquilidad Estoy viendo rechazo En estas zonas de aquí arriba Estas velas No me gustan absolutamente nada Yo ya he salido en beneficio Ya me he quedado tranquilo Luego si voy el short Avisaré Ahora voy a cerrar el directo En breves Porque tengo que comer algo Y esas cosas Que llevamos aquí Dos horas y media Pero si eso luego Hacemos otro Que ha estado bonito Subiendo los stop loss Como enfermo Esa es la estrategia buena Loco Esa es la estrategia buena Cuando empieces Con el copy trading ¿Cuánto aconsejas poner? Nada Eso cada uno Lo que pueda Yo no os voy a aconsejar Cuánto dinero poner Ni nada de eso Pero cada uno Lo que quiera Además es gratis O sea Yo no os voy a cobrar Porque me copiéis Solo ganaré dinero Si me copiáis Pues un porcentaje De la operación Me lo llevaré yo En Guatemala Una taza de café Y viendo el mercado Saludos a Eomar ¿Hasta dónde crees Que puede corregir? Cuando lo haga Pues bueno Ya está empezando Esa corrección Que os decía Esos rechazos Es que lo veo Lo veo venir al vuelo Ya Es que Por eso os digo Que mirad esos vídeos Que os digo Que os explico Lo de las velas Porque si entendéis eso Vais a saber Mucho más Que muchos youtubers Y vais a entenderlo Mucho más rápido Que yo no digo Que yo sepa Mucho más Que muchos youtubers Ni mucho menos Pero os va a ayudar Muchísimo más Y vais a entender Muchísimo mejor El gráfico Con esa información Irá a caer fuerte Después de esto Pum pum ¿En qué zona Abrirás un short? Bueno Estoy esperando Pero en cuanto vea Que se giran En TradingView No veo las mismas EMAs Son las que tengo 7.25 ¿Cómo lo puedo configurar? Le das a la ruedita De configuración Y cambias los valores El SP iniciado Ha salido con Solano Un 4% Short ¿Dónde haces el copy trading? Pues Iberio Estoy mirando Porque seguramente A partir del mes que viene O lo haga con KuCoin Que es mi patrocinador O dependiendo También tengo una oferta De Moon XTB Así que ya veré Lo que hago A partir del mes que viene Y os daré la información Sobre eso Me interesa Lo del copy trading Pues en KuCoin En principio Pero bueno Ya os lo confirmaré Estaré rápido Para apalancarte Un poco más Todo el día Bueno Ya lo iremos viendo No sé Qué le pasa hoy Al PC Porque os quería Poner ahí Para que me hagáis El favor Os quería poner El grupo De mi criptomoneda Que es Superblog Como os digo Va a salir en CoinStore Pero Su puta madre Caballito Qué lento Me funciona la pantalla No sé Qué cojones le pasa Me va lentísimo Tío No sé por qué SP abrió Caerá rápido Para apalancarte Un poco más Estoy esperando Pero en cuanto vea Estas velas de aquí Como os comento Esta zona de aquí Esto es rechazo Ya Qué quiere decir Esto es agotamiento El precio está agotado Es decir Aquí lo que está diciendo El precio Es que no macho Ya aquí Ya me está costando Entonces Vamos a ver Si esto acaba Haciendo un giro Y ahí podríamos verlo Bro ¿Tienes vídeos Para aprender A operar a futuro? Sí Sí, sí Claro Rinaldo Tengo dos cursos Gratuitos A ver Son dos vídeos Cortos De veintipico minutos Pero son gratis Con información Muy valiosa Que no hay en YouTube Porque la gente Esa información Te la cobra Así que te aconsejo Ya nos das demasiado Canijo Que te invito Ya te digo A ver Yo intento compartir Todo lo que sé Porque si os soy sincero No creo que esto Sea una información Para cobrarle dinero A la gente La verdad Es mi teoría ¿Vale? Yo intento compartirlo Que esto que enseño En esos vídeos Es lo más básico Si os parece Eso muy complejo Cuando empecemos Con lo difícil Que son cálculos De probabilidad Estadística Constantes Variables Todo eso Lo vais a tener Que comprender Para saber operar bien Porque si no Es tontería No os voy a mentir Entonces bueno Hemos empezado Por lo relativamente fácil Pero es que eso es lo fácil Luego vienen Cálculos de probabilidad No hace falta ser bueno En matemáticas ¿Vale? Pero si entender La probabilidad La estadística Que es una constante Que es una variable Cómo funciona Una ecuación De cálculo de valor Todas esas chorraditas Suena mucho más difícil De lo que es Por eso la gente Nunca aprende Porque como suena Tan difícil Ya ni que te planteas El aprenderlo Y dices André que le deis Por el culo Pero es mucho más fácil De lo que parece Claro Os voy a poner aquí En el chat Que me haríais un gran favor Este es el proyecto De mi criptomoneda Que es Superblog oficial Así que me haríais un favor Si os unierais todos Cuando entréis al chat Tenéis que aceptar el bot Para que os dejen escribir ¿Vale? Y ahí tenéis Todo lo que es un juego Que estamos creando Os agradecería El apoyo Que os unierais Esa es una Morning Star Una estrella diurna Lo has visto por ahí A ver que le identifique Bueno Es una vela lápida verde Diría yo Más que una estrella diurna Pero sí Lo podríamos identificar Podrías verla Sí, pero ya te digo Que esto va a empezar Hacia abajo ¿Cuál es tu estilo De trading con esa? ¿Eres scalper O prefieres operar Más a largo? Pues Sé hacer las dos cosas Normalmente se me da mejor El swing trade Pero no hago mucho scalping Porque scalping Son operaciones de un minuto Operaciones muy cortas Que es la velita Eso no lo hago mucho Pero sí Yo suelo operar Con swing trade Y sobre todo Ya os he explicado Yo suelo utilizar Estrategias de pin bar Inside bar A veces alguna secuencia De máximos Mínimos y máximos Pues sí Pero operar en la tendencia Pero normalmente Eso es lo que yo uso Estoy deseando Con la libreta preparada Compré un grupo de señales Que traía otro aprendizaje Y solo son libros Que parece que no molan mucho Con esa ¿Crees que llegue hasta los 25? Pues ahora mismo Ha cambiado la tendencia Va a haber una convergencia ahí Así que no creo Por lo menos fue barato Entramos en short Ya Bueno, cada uno puede hacer Lo que quiera Yo de momento esperaría Pero sí Parece que ya aquí En esta zona Estamos encontrando rechazo Así que ya puedes jugar al short Porque mira el rechazo Que hay aquí Va a empezar a caer Ya Mira Pum Toco el botón Y se va Ya sabéis Pilipín Soplamos Y se va para abajo Pues bueno chicos Lo he dicho Voy a ver si como un poco Que son las 3 y media de la tarde Ha estado bastante entretenido El directo Hemos ganado pasta Luego si eso Si me animo Hacemos otro directillo Y si no Mañana estamos aquí Como siempre Así que lo que os digo Siempre No os toquéis mucho Que mueren gatitos Y mañana nos vemos No toquéis Chavales Gracias